Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 14 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era nieto de Madara y Asirama y era la reencarnación del sabio de los seis caminos? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero, Christoph 520, Diego Olivares, Katolux, Yezup Azrael y Kasper Uzumaki. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 14. Puertas de Konoha Tsunade, Mebuki y Hiraiya estaban de pie ante las puertas de Konoha a la espera del equipo de Naruto. Naruto había enviado un mensaje de que llegarían en cualquier momento y en consecuencia Tsunade estaba siendo acompañada por un par de ambulistos para llevar a Uchiha Sasuke a una detención hasta que fuera juzgado. Todos fueron cegados por un brillante destello amarillo. Una vez que recuperaran la visión, se enfocaron en los cinco shinobis parados ante ellos. Todos se vieron como si pelearan en una gran batalla. Solo Naruto y Jinata se vieron como si pudieran seguir peleando. Los otros estaban sudando, con las ropas destruidas. Shikamaru parecía cojear un poco, pero todos los demás se veían bastante bien. Nada que una noche de descanso no arreglara. ¿Dónde está el Uchiha? Preguntó Tsunade confundida. Por lo que había entendido con éxito la misión fue un y Sasuke había sido atrapado. Aquí dijo Naruto y usó el Kamui para dejar caer a Sasuke en el suelo. Gracias, Naruto-san dijo Mebuki y Naruto solo asintió. Mebuki se le acercó lentamente a Sasuke con una sonrisa en el rostro. Esto es por mi hija dijo y lo pateó con fuerza en las partes nobles, haciendo que todos los hombres temblaran ante lo que vieron. Incluso Akamaru dio un quejido. ¿Qué demonio sucedió? Preguntó Tsunade viendo hacia el humeante Uchiha que yacía inconsciente en el suelo. No me digas que les dio problemas dijo Tsunade apuntando hacia sus ropas y su estado en general. Orochimaru fue lo que sucedió dijo Naruto y los ojos de Tsunade se ensancharon. Había enviado a dos genin y un chunin completamente verde en contra de un sanin. Gracias a Dios nadie murió. ¿Lograron matarlo? Preguntó Jiraiya, pero Naruto negó con la cabeza. Usó una convocatoria inversa para escapar Naruto y Tsunade suspiró. Orochimaru de verdad era un bastardo escurridizo, pero encontraría su fin en algún momento. Pero logramos matar a sus cuatro guardaespaldas de élite así como a uno llamado Kaguya Kimimaro, último del clan Kaguya, explicaron Naruto y Tsunade asintió. Otra cosa comenzó Naruto y Tsunade le prohibieron que continuara. Orochimaru cambió de contenedor y puede hacer sellos manuales de nuevo. Usó el Edo Tensei para traer de vuelta a Kabuto, quien estaba combatiendo contra nosotros y logré aniquilarlo, pero eso no detendrá a Orochimaru de volver a usar el Jutsu, dijeron Naruto y Tsunade volvió a suspirar y procedió a sobarse las sienes. No importa en este momento. ¿Puedes caminar, Shikamaru? Preguntó Tsunade y el otro asintió. Repórtate al hospital para recibir tratamiento. Todos pueden irse. Naruto tenemos una junta de consejo para determinar el destino de Uchiha Sasuke, explicó Tsunade y todos asintieron. Se giró hacia Sasuke quien estaba siendo arrastrado con una furiosa Mebuki corriendo detrás de los Anbu. Te veré en casa, y Nata-chan dijo Naruto recibió un beso en la mejilla y se marchó hacia la torre de la Okage. Sala del consejo una vez que Naruto y Tsunade llegaron a la sala del consejo, este se encontraba presente. Uchiha Sasuke estaba en medio del cuarto contenido por esposas y sellos supresores de chakra. A su lado se encontró un Anbu protegiéndolo. Cualquier movimiento agresivo por parte de Sasuke y el Anbu terminaría su vida antes de que el juicio iniciara siquiera. El consejo está en sesión para determinar el destino de Uchiha Sasuke por el asesinato de Haruno Sakura dijo Tsunade viendo con odio a Uchiha. ¿Qué pruebas tienen de ello? Preguntó Sasuke sonriendo. Sabía muy bien cómo cubrir su rastro. La dejó como nada más que cenizas y como tal, no habría evidencia de que lo atara al asesinato. Tenemos una acusación de la propia Sakura, dijo Tsunade. ¿What? Preguntó Sasuke incrédulo. Si está muerta cómo pueden tener una acusación? Gritó. Naruto-chan dijo Tsunade y todos rieron ante el apodo, mientras que Naruto solo suspiró. La trajo de vuelta para que relatara lo sucedido, explicó Tsunade. Vio hacia Uchiha quien empezaba a tener un ataque de pánico. La mirada de Tsunade claramente decía. Te tengo, bastardo. ¿Tienes algo que decir? Preguntó Tsunade, pero Sasuke estaba en silencio. Vamos a terminar esto de una buena vez Tsunade y se levantó de su asiento. Pido la ejecución de Uchiha Sasuke por el asesinato de Haruno Sakura. ¿Alguien en contra? Preguntó Tsunade, pero fue interrumpida. No pueden hacer esto. Soy un Uchiha. No se pueden permitir perder el Sharingan. Gritó Sasuke mientras sonreía al pensar que eso los convencería. Tsunade solo lo vio con desprecio. Pareces olvidarte de Naruto-chan dijo Tsunade haciendo que los ojos de Sasuke se ensancharan. No era el último Uchiha y como tal podría permitirse el lujo de perderlo. Y fuiste tú el que se condenó solo dijo Tsunade y estaba a punto de iniciar la elección cuando fue interrumpida por Mebuki. Si pudiera sugerir una sentencia alternativa, Okage-sama dijo Mebuki con una sonrisa retorcida que hacía temblar a Sasuke, quien estaba considerando que la muerte podría ser mejor a lo que se avecinaba. Quiero que sus capacidades de manipular chakra sea destruida y que pase el resto de su vida en prisión. Quiero que sepa que nunca tendrá su venganza en contra de su hermano Mayo. Quiero que sienta la desesperación mientras se marchita lentamente y envejece, sabiendo que nunca pudo vengar a su familia, dijo Mebuki sonriendo e incluso Tsunade tembló. Esa era una sentencia despiadada, incluso peor que la muerte. Sasuke estaría encerrado para siempre, sabiendo que su familia habría muerto en vano y que su asesino caminaría por la tierra libre. No hay nada más peligroso que una madre furiosa, pensó Shikaku. No veo por qué no. Todos a favor. Preguntó Tsunade sonriendo y todos alzaron las manos, con la excepción de Danzo, pero nadie daba un komino. La sentencia será llevada a cabo de inmediato dijo Tsunade y le dio una indicación a Naruto para que destruyera su chakra rojo de inmediato. En esencia, Sasuke sería un civil cuando Naruto terminara con él. Naruto se levantó y caminó calmadamente hacia Sasuke con un rostro ilegible. Sasuke solo se quedó quieto y vio que su condenación se acercaba hacia él. Alejate de mí. No voy a caer de esta forma. Gritó Sasuke y se retorció para liberarse, pero no podía moldear chakra y las esposas eran demasiado fuertes para romperlas. No que fuera a ninguna parte si lograra romperlas gracias a los Sambu. Naruto se colocó al lado de Sasuke quien temblaba de miedo y puso su mano derecha sobre su pecho y enfocó su chakra. Kanji comenzó a diseminarse por el cuerpo entero de Sasuke hasta que lo cubrieron por completo. Es el mismo sello que usé en Orochimaru durante la invasión explicó Naruto y se giró hacia Tsunade quien asintió para que procediera. Eso podría doler un poco dijo Naruto mientras hacía el sello del tigre con su mano. Activar dijo y el sello comenzó a funcionar. Sasuke gritó por el dolor y rodó en el suelo. Naruto se tomó la libertad de retrasar la destrucción tanto como fuera posible para incrementar el castigo por sus acciones. Unos 5 minutos después Sasuke dejó de gritar y simplemente quedó en el suelo respirando con dificultad. Si alguien lo vio a los ojos se pudo ver completamente vacíos. La mirada de alguien a quien le había arrebatado toda su vida y era forzado a reconocer que nunca obtendría lo que deseaba. ¿Puedes confirmarlo, Yashi-san? Preguntó Tsunade. Lo confirmo. Su red de chakra está destruida. En este punto no será capaz de hacer ni siquiera un simple bunshin, dijeron Yashi. Tsunade asintió. Jabalí llamó a Tsunade y unambu se arrodilló ante ella. Lleva a Uchiha Sasuke y muéstrale su nuevo hogar. Asegúrate de que sea cálido y cómodo dijo Tsunade con sarcasmo y Jabalí se inclinó antes de recoger a Sasuke y dejar el cuarto. Esta junta está terminada dijo Tsunade y todos se marcharon. Departamento de interrogación y tortura de Konoha, celda temporal, prisionero. Uchiha Sasuke estaba sentado en la cama de su celda. Sasuke tenía una mirada inexpresiva en su rostro y estaba viendo a la pared como si esperara respuestas. Estúpido hermano menor escuchó a Sasuke y se dio la vuelta solo para toparse con Uchiha Itachi parado frente a él con una mirada divertida en su rostro. Itachi, te asesinaré. Gritó Sasuke e intentó romper las barras de hierro de su celda. Guarda silencio haremos que lo guardes dijo un ambu desde el corredor. Sasuke vio hacia donde estaba Itachi solo para notar que no estaba ahí. Quizás la muerte hubiera sido mejor. De pronto Sasuke escuchó un sonido y vio hacia el ambu, el cual estaba desmayado y en el suelo. Nos vamos, Sasuke dijo una voz desde atrás. Sasuke se tropezó al ver una figura sentada en su cama. Llevaba una capa negra con nubes rojas, pero lo más característico era la máscara naranja con un patrón de espiral. La máscara tenía un agujero para uno de los ojos. ¿Quién eres? Preguntó Sasuke mientras se movía hacia atrás lentamente. Lo explicaré luego dijo Toby mientras absorbía a Sasuke en su ojo y procedió a desaparecer de Konoha. Mansión Senju, más tarde esa noche de vuelta en la mansión Senju, Naruto y Gaara estaban empacando mientras que Hiraiya los estaba esperando. Estaban a punto de irse a su viaje de entrenamiento que duraría por tres años. Incluso si Naruto les aseguraría a todos que los visitaría periódicamente y que traería a Gaara, todos estaban un poco cabizbajos. Inata también estaba triste. Naruto le dijo que vendría a visitarla a diario, pero no le parecía suficiente. Habían estado viviendo juntos por años y pasaban casi todo el día con el otro y en la noche dormían juntos, compartiendo la calidez del otro. No te preocupes, Inata. Quizás si das todo de ti puedes unirte al viaje dijo Tsunade y Inata asintió lentamente. Naruto salió del cuarto con un gran rollo en la espalda y Gaara tenía uno igual sujeto a su calabaza. Supongo que es todo, Inata-chan dijo Naruto acercándose y abrazándola. Te veré mañana, princesa dijo Naruto y le dio un lento y apasionado beso. Los dos se separaron renuentemente cuando Hiraiya les dijo que quería llegar al siguiente pueblo antes de que fuera de noche. Hasta que nos volvamos a ver dijo Naruto y los tres corrieron fuera de la mansión Senju. Voy a extrañar al pervertido dijo Tsunade limpiándose una lágrima. Guarida de Akatsuki Tobi llegó a su guarida y procedió a sacar a Sasuke de su dimensión. Sasuke cayó al suelo y se alejó lentamente del hombre que estaba enfrente de él. Sin chakra Sasuke sabía que no tenía oportunidad y que cualquier shinobi podría enfrentarlo y vencerlo. Relájate, Sasuke dijo Tobi lentamente mientras movía sus manos hacia su máscara. Cuido de mi familia dijo Tobi al remover su máscara, solo para que Sasuke lo viera con gran sorpresa y se desmayara en el acto. Otogakure dentro de Otogakure, Orochimaru y el recién convocado Kabuto estaban trabajando sin descanso en un laboratorio. En el medio de la instalación y conectado a varios cables y otros instrumentos se encontró un tanque con lleno de un extraño líquido verde. Dentro del tanque se encontró una especie de bola. Al juzgar por la cara sonriente de Orochimaru debe ser algo bueno. Orochimaru estaba babeando por el prospecto de tener el Sharingan que tanto había deseado. Orochimaru solo vio mientras su nueva creación maduraba lentamente. Durante su combate con Naruto, Kabuto había logrado extraer un par de ampolletas de sangre de Sasuke. Orochimaru, junto con Kabuto, habían creado una réplica perfecta de Uchiha Sasuke, quien estaba madurando lentamente dentro del tanque. ¿Cuánto será hasta que el contenedor sea viable? Le preguntó a Orochimaru a Kabuto quien estaba realizando una simulación en una computadora cercana. Estimo que tres años, Orochimaru-sama dijo Kabuto. Bien dijo Orochimaru lamiéndose los labios. Guarida de Akatsuki Sasuke había regresado a la tierra de los vivos y contemplaba a la figura ante él. Kaisa Sasuke intentó usar su chakra, pero nada sucedió por dos razones. Primera, la persona frente a él no era una ilusión, y segunda, no podía manipular chakra desde un inicio, así que no podría romper la ilusión si se tratara de una. ¿Eh padre? Preguntó Sasuke lentamente hacia la figura. La persona frente a Sasuke sin la máscara tenía cabello negro y corto que le llegaba a los hombros y ojos color onice, con arrugas visibles debajo de ellos. No puede ser él, estás muerto, dijo Sasuke temblando. La persona frente a él no podía serlo y aún así lo era. Uchiha Fugaku estaba de pie enfrente de Sasuke viéndolo tranquilamente. Te aseguro que soy muy real, Sasuke dijo Fugaku con su típica voz fría y carente de emociones. ¿Por qué no volviste a Konoha si estabas vivo? ¿Por qué me dejaste solo? Gritó Sasuke. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Lo siento, Sasuke, pero ninguna de esas cosas eran posibles. Lo explicaré todo así que solo escucha dijo Fugaku y Sasuke asintió lentamente. Para empezar, Itachi no mató a nuestro clan simplemente para probar su fuerza como te dijo. Si alguna vez tuviste que pelear en serio en mi contra perdería. La razón por la que decidiste matar a nuestro clan fueron órdenes. Somos Uchiha de élite. Merecemos controlar Konoha y regirla a diferencia de los Senju. Sin embargo, el maldito Namikaze me venció. Fue capaz de herirme y sellar al Kyuubi dentro de su hijo recién nacido, Senjun Aruto. Un par de años más tarde del incidente del Kyuubi, el Sandaime y sus consejeros sospecharon sobre el origen del ataque y decidir investigarlo. En ese momento estábamos preparando un golpe de estado para tomar control de la aldea. Decidieron planear a un espía dentro de nuestro clan y quien mejor que Itachi, quien era un shinobi pacifista. ¿Me sigues? Preguntó Fugaku y Sasuke asintió lentamente mientras procesaba todo. Itachi comenzó a trabajar como espía para el Sandaime, proveyendo información cada vez que nuestro clan se reunía. Sabía que no tendríamos oportunidad si la aldea estaba preparada para el ataque. Habíamos perdido el elemento de la sorpresa solo porque Itachi escogió a Konoha por encima de su propia sangre dijo Fugaku rechinando los dientes. Tuve que ingeniar una solución para salvar a nuestro clan y la única era matándolos dijo Fugaku. ¿Llamas una solución para matar a todos? Preguntó Sasuke y Fugaku suspiró. Sasuke comenzó Fugaku. Nuestro clan está sano y salvo dijo y Sasuke se congeló. ¿A qué te refieres? Preguntó confundido. Todo esto estaba confundiéndolo y nada hacía sentido en este punto. Zetsu dijo Fugaku y un shinobi similar a una planta emergió del suelo. Este es Zetsu, un miembro de Akatsuki y mi siervo personal. Ve por un clon. Fugaku hizo una pequeña señal y el clon tocó a Sasuke y de inmediato tomó su forma. Fugaku procedió a asesinar al clon, pero su forma y apariencia no cambiaron. Estos clones son especiales. Pueden replicar la estructura de ADN de cualquiera que toquen e incluso si mueren esto no cambia. Ni siquiera el más habilidoso de los médicos puede distinguir la diferencia. Usé estos clones y reemplacé al clan entero con copias. Sus Sharingan son funcionales hasta cierto punto, explicó Fugaku. Entonces eso quiere decir que, Sasuke no terminó y Fugaku completó la oración. Que todos están vivos y escondiéndose. Tu madre, tío, primos, todos dijo Fugaku y Sasuke sonrió, tras lo cual volvió a fruncir el ceño. Entonces por qué me dejé solo? Preguntó Sasuke en un tono bajo. Estaba feliz de que su clan siguiera vivo, pero qué haría eso de Itachi. Lo siento, pero no usé elección. Itachi usó, en su gran misericordia, perdonarte mientras que arrasaba con el resto del clan. Mientras que los clones son a prueba de tontos, no están hechos para combatir. Son muy débiles y no podíamos arriesgarnos a dejar uno en tu lugar. De la misma manera nunca pudimos recuperarte de Konoha, crearía demasiadas sospechas, explicó Fugaku y Sasuke asintió lentamente. ¿Qué hay de Itachi? Preguntó Sasuke. Así, esa idiota comenzó Fugaku. ¿Sabías que aprendí de Uchiha Madara y estoy trabajando en un plan diseñado por él? Preguntó Fugaku y los ojos de Sasuke se ensancharon. ¿Del abuelo de Naruto? Preguntó y Fugaku asintió mientras reía. Ese fue un giro que no me esperaba. Nunca nada sobre tener un hijo, dijo Fugaku mientras suspiraba. Durante mi tiempo como cabeza del clan solía tener un clon tomar mi sitio en Konoha para poder enfocarnos en nuestros planes fuera de ella. Una vez, Itachi me contactó pensando que era Madara. Me confió todo sin saber que estaba hablando con su propio padre dijo Fugaku corriendo. Itachi, el genio por supuesto, fue engañado al final. Te harás cargo de él cuando el momento llegue. No puedo pensar en mejor castigo que hacerlo vivir con toda la culpa y remordimiento cuando de hecho nunca mató a nadie. Una vez que consideres que eres lo bastante fuerte para vencerlo, te dejaré matarlo. Fue un traidor para su propio clan. Escogió a Konoha en vez de a su propia carne y sangre, dijo Fugaku con ida. No puedo hacer nada. No puedo manipular chakra dijo Sasuke agachando la mirada. No tienes que preocuparte. Puedo arreglar eso con facilidad una vez que te inyecte algunas de las células del zepsu. Incrementarán tu poder y arreglarán cualquier herida que puedas tener, dijeron Fugaku y Sasuke sonrió. Entonces, Sasuke comenzó su padre. ¿Estarás del lado de Konoha o de tu propia sangre? Pregunto. Estaré del lado de nuestro clan. Itachi pagaré y los Uchiha se volverán a alzar. ¿Qué es un dios? ¿Es un ser inmortal? Si eso es cierto, entonces podría decirse que cierto tipo de medusa podría ser considerada un dios porque tiene el potencial para la inmortalidad. ¿Es un ser que lo sabe todo? Si eso es cierto, entonces los miembros del clan Yamanaka pueden ser considerados dioses ya que tienen la habilidad de leer pensamientos y controlar las acciones de otros. ¿Es un ser que puede dar y quitar vida a capricho? Si eso es cierto, entonces Pain podría ser considerado un dios porque puede dar vida a aquellos que han muerto recientemente. ¿Es alguien que puede estar en todo lugar a la vez? Si eso es cierto, entonces Naruto podría ser considerado un dios usando sus clones y el irasín. Existen diferentes religiones a lo ancho del mundo, pero en la nuestra un dios es considerado alguien que puede estar en todos lados, que es omnipotente, que sabe todo, incluyendo los pensamientos de las personas, omnisciente y finalmente alguien que es todopoderoso. Con esos tres requisitos puede hacer lo que le plazca. Ahora, Naruto está a punto de alcanzar eso. Tierra del Hierro dos años habían pasado desde que Naruto, Gaara y Hiraiya habían dejado Konoha en su viaje de entrenamiento. Yuga y Inata se les había unido hace poco ya que había finalizado su entrenamiento con Senjutsuna de antes de lo previsto. Inata era un verdadero prodigio en la medicina, pero también en sus aplicaciones en el combate. Armada con su Byakugan, podía diagnosticar al instante cualquier herida o enfermedad que alguien padeciera. Sus ojos parecían mejorar su control de chakra más allá del estándar de un shinobi ordinario. Su control de chakra y sus reservas estaban a la par de los de Tsunade, así como su conocimiento médico y fuerza bruta. Había recibido el contrato de las babosas de Tsunade ya que no tenía a nadie a quien dárselo, haciendo a Inata la heredera y aprendiz de Tsunade. Inata había sobrepasado a Anko y Shizune en la creación de venenos. No era una gran sorpresa cuando crecías con un conejillo de indias en el cual podías probar todos tus venenos. El hecho de que el conejillo no muriera era una solo una ventaja. Naruto le agradecía a las deidades cuando notó que Inata seguía siendo la dulce y amorosa muchacha que conocía incluso luego de entrenar con Anko. Naruto temblaba al pensar en la posibilidad de vivir con una Inata estilo Anko. Naruto y Gaara habían avanzado con Hiraiya como maestro. Naruto podía superar a Hiraiya en términos de poder puro, pero no tenía el refinamiento necesario en otras áreas. Es por lo que a veces tomaban algunas misiones para poder obtener experiencia. Actualmente se acerca el amanecer y Naruto, de 16 años, casi 17, está caminando hacia el hotel en el que se hospedan luego de otro día de entrenamiento. Estoy en casa dijo Naruto con una voz cansada. Inata desvió la mirada de sus notas. Lo primero que se podía apreciar de los cambios de Inata sería el diamante morado en el medio de su frente. Inata había crecido para convertirse en una mujer muy hermosa. Medía alrededor de 170 cm y tenía una figura digna de una diosa. Tenía largas y tonificadas piernas, piel tersa y un busto bien desarrollado, alrededor de copa de en tamaño. Inata había conservado su peinado al estilo Ime, pero ahora su cabello le llegaba a la cintura. Los cortos mechones que encuadraban su cara permanecían, pero ahora le llegaban a los hombros. Ahora llevaba un atuendo que consistía en una chamarra de color blanco y azul con mangas largas y bastante holgada, debajo traía una armadura de red y pantalones negros, así como sandalias del mismo color. La parte trasera de la chamarra tenía el símbolo del yin yang. ¿Te sientes bien, Naruto-kun? Preguntó Inata preocupada. Mientras que Naruto no mostraba signos externos de tener una enfermedad, ella era un médico entrenado y podía ver con facilidad que se sentía ligeramente mal. ¿Algo anda mal? Preguntó Jiraiya haciendo que Gaara viera a Naruto con preocupación. No lo sé dijo Naruto estirando su cuerpo. Mi chakra se siente raro dijo Naruto mientras liberaba una pequeña cantidad de este. Su chakra parecía inestable e incontrolable en esos momentos. Déjame darle una mirada dijo Inata y activó su Byakuga. Estaba sorprendida al ver moverse el chakra de Naruto. Parecía que tenía mente propia y estaba recorriendo todo su cuerpo. Parecía afectar sus músculos, huesos, pero también parecía concentrarse alrededor de sus ojos. Estás en lo cierto, tu chakra está actuando raro. Recuéstate para darte un buen chequeo dijo Inata y Naruto suspiró. No me sienten, comenzó a decir, pero no logró terminar, simplemente cayendo al suelo inconsciente. Era extremadamente raro que alguien simplemente cayera de esa forma mientras hablaba. Naruto. Todos gritaron y corrieron para revisarlo. Inata fue la primera en llegar y estaba haciendo un diagnóstico con sus ojos intentando encontrar el problema. No lo entendía, su red de chakra estaba extremadamente activa, demasiado para alguien que se había desmayado. Su chakra parecía cambiar y reescribir su red. Atrás gritó Inata y todos dieron un salto hacia atrás justo a tiempo para evitar una pequeña ola de chakra que irradiaba del cuerpo del rubio. Su chakra, anteriormente de color azul oscuro, ahora era de color plateado, igual que la luna. Su capacidad de chakra parecía incrementar mientras este nuevo chakra era aparentemente más denso que el anterior. Su chakra se sentía pacífico, pero poderoso, sin ataduras, pero controlado. Eventualmente el chakra se calmó y todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Naruto gruñó mientras recobraba poco a poco la consciencia, pero se sentía algo rígido. Inata podía ver su nuevo chakra trabajando a toda marcha sobre sus músculos. Lentamente abrió los ojos y todos jadearon. Sus anteriormente ojos azules, o rojos si usaba el Sharingan, ahora tenían un patrón de círculos en ellos. Sus ojos eran plateados con varios círculos concéntricos alrededor de su pupila, la que parecía haberse encogido. Los ojos de Naruto habían cambiado para convertirse en el Rinnegan, los ojos de los dioses. Los ojos del sabio de los seis caminos, padre del ninjutsu. Padre, Kurama y Shukaku susurraron desde las mentes de sus contenedores. Habrá un día en el que todos sean llevados por el camino correcto pensó Kurama, recordando las últimas palabras de su padre. ¿Es Naruto? Pensó Kurama viendo a Naruto quien estaba desmayado. Es ese. Pensaba Inata al ver los nuevos ojos de Naruto. Rinnegan pensó Jiraiya completamente sorprendido. Es cierto que los había visto antes, pero no había visto cuando se activaban. Naruto abrió los ojos con algo de dificultad, solo para volver a desmayarse. Inata se le acercó y lo revisó rápidamente, solo para notar que estaba dormido, pero tenía una leve fiebre. Inata lo recogió y se lo llevó al cuarto que los dos compartían. Por favor, que estés bien pensó Inata mientras se aferraba a su brazo y se sumía en un profundo sueño a su lado. Mente de Naruto. Naruto despertó en su mente con Kurama viéndolo con curiosidad. Kurama seguía intentando deducir cómo era posible que Naruto despertara el Rinnegan. Los ojos de su padre, cómo es que Naruto lo había hecho era algo que ni siquiera comenzaba a entender. Por el otro lado, su padre siempre hablaba con enigmas cuando se dirigía a los 9 Bihu. ¿Qué sucedió, Kurama? Preguntó Naruto mientras se levantaba. Su cabeza parecía estar en llamas, no, todo su cuerpo parecía estarlo. Aunque no dolía se sentía algo incómodo. Tsk resopló Kurama. ¿Por lo menos sabes lo que has desbloqueado? Preguntó Kurama y suspiró ante la cara de despistado de Naruto. Es lo que acabo de preguntar, bola de pelos. Lo último que recuerdo es hablar con Hinata-chan dijo Naruto. Acabas de obtener el Rinnegan. Los ojos de mi padre gritó Kurama y la quijada de Naruto se desencajó. Parpadeó, y volvió a parpadear mientras su cerebro se reiniciaba y procesaba las palabras que había escuchado. Rápidamente se acercó a un lago cercano que había creado cuando cambió el aspecto de su mente al de un sitio más acogedor. De inmediato notó sus ojos. En vez del color azul oscuro o rojo sangre ahora eran un plateado oscuro con círculos concéntricos alrededor de la pupila. Vio alrededor y se dio cuenta que podía ver chakra en un nivel completamente diferente. Mientras que no con el detalle de un yakugan, podía ser capaz de ver chakra en todos lados. Kurama tenía chakra rojo mientras que todo alrededor de él se veía de color plateado oscuro. Naruto retiró chakra de sus ojos y notó que volvían a ser el mangekyo y luego el sharingan, hasta que volvieran a sus ojos azules. Naruto desbloqueó el siguiente nivel de sus ojos. El último nivel del sharingan, el rinegan, los ojos de los dioses, que le pertenecieron al Rikudou Senin, padre de los shinobis. El dojutsu más venerado en la existencia. De los tres grandes ojos, el rinegan era el más respetado y poderoso. Desde otra perspectiva, el rinegan parecía ser la evolución natural del sharingan y como tal, en realidad solo eran dos grandes dojutsus. Aunque Naruto se preguntaba cómo es que ningún otro uchiha los había desbloqueado. Mis ojos siguen cambiando. Justo cuando logro dominar mi mangekyo u otro sale de la nada dijo Naruto suspirando. Incluso si estaba gustoso de este nuevo incremento de poder. Mocoso ingrato. Mucha gente mataría solo para poner sus manos en esos ojos regañó Kurama al muchacho. Ya sé, ya sé dijo Naruto moviendo sus manos en señal de derrota. Entonces comenzó en una voz cantarina mientras sus ojos cambiaban al rinegan. ¿Qué pueden hacer estos ojos? Preguntó Naruto ansiosamente. ¿Cómo podría saberlo? Respondió Kurama. Dijiste que estos ojos le pertenecían a tu padre dijo Naruto. Sí, eso dije, pero eso no significa que alguna vez lo viera entrenarlos dijo Kurama suspirando. Conozco un par de poderes, pero el resto son desconocidos para mí explicó Kurama y Naruto asintió. Solo sé que te dan control sobre todos los elementos, el camino deba y el camino preta dijo Kurama y Naruto estaba babeando. Solo el prospecto de tener afinidades a todos los elementos era lo bastante bueno para él. ¿Caminos? Preguntó confundido. Sí. El camino deba te permite controlar la gravedad y el camino preta te permite absorber chakra, explicó Kurama y la quijada de Naruto se desencajó. Sus ojos eran lo mejor que le hubiera pasado. ¿Dijiste que hay más? Preguntó ansioso de saber el resto. Será mejor que no le diga sobre la convocación del gedomazo, espero que nunca lo sepa, algunas cosas es mejor dejarlas enterradas por toda la eternidad, pensó Kurama antes de pensar cómo responderle a Naruto. Hay más poderes. La razón por la que lo llamaban sabio de los seis caminos es porque tenía más de esos caminos, pero solo conozco esos dos dijo Kurama y Naruto asintió. ¿Por qué me desmayé? Preguntó Naruto intentando encontrar la respuesta. Tonto. ¿Creías que el Rinnegan es un simple Dojutsu en comparación con otros como el Sharingan o el Byakugan? ¿Crees que solo con el hecho de que tus ojos cambiaran ahora podrías usar así como así los cinco elementos? Preguntó Kurama de manera retórica. El despertar del Rinnegan cambia el cuerpo del anfitrión para que puedan soportar su poder. Es la razón por la que ahora tu chakra es plateado, la razón por la que en estos momentos tus músculos están siendo reconstruidos para ser más fuertes que los de cualquier otro dijo Kurama y Naruto absorbió la información como una esponja. Lo entiendo, pero ¿cómo se activaron de pronto? Preguntó Naruto. Quiero decir, no hice nada fuera de lo ordinario dijo Naruto y Kurama lo estaba pensando. Deberías revisar las bibliotecas de los Uchiha y Ryuga. Podrían tener información sobre ello ya que ambos clanes usan Dojutsus. En estos momentos puedo ofrecerte una teoría dijo Kurama y Naruto le indicó que continuara. Como sabrás, mi padre tuvo dos hijos, cada uno de los cuales heredó una parte de su poder. El mayor, Indra, inició el clan Uchiha, mientras que el menor, Asura, inició el Senjud hijo Kurama. Tanto Uchiha Indra como Senju Asura tuvieron descendientes a través de los años, de los cuales se segregaron los Uchiha mestizos. Tu madre, Senju Kusina, y tu padre, Uchiha Minato, fueron los últimos de cada clan. El hecho de que obtuvieras el Rinnegan podría resultar del hecho de que la sangre de los Senju y Uchiha estén juntas en ti. Donde una vez fueron divididas en los hijos de mi padre, ahora están juntas en ti explicó Kurama. Es irónico si lo piensas dijo Kurama riendo. Ambos clanes iniciaron con mi padre y parecen terminar contigo. Con Tsunade habiendo pasado su edad reproductiva ahora eres el último del clan Uchiha y del Senju, último descendiente de mi padre, la última hoja de lo que una vez fue un poderoso árbol dijo Kurama en una voz triste. Si llego a tener hijos heredarán mi Rinnegan o mi poder será divido entre ellos? Preguntó Naruto. Es una buena pregunta que solo el tiempo contestará. Incluso si estoy triste de ver la línea de mi padre reducida a un solo miembro, al menos ese miembro porta el poder que mi padre. Como dije, es irónico. Se siente como si todo debía terminar contigo, como si ambos clanes estuvieran extintos y el último miembro de ambos portara el Rinnegan dijo Kurama. Supongo murmuró Naruto. Pero aún no has respondido mi pregunta del por qué se activaron dijo Naruto y Kurama lo volvió a pensar. Partiendo de la premisa de que el Rinnegan es alcanzado a partir de las sangres en Juryu Chia, es posible que solo se active cuando tu cuerpo madurara por completo. Momentos antes de que te desmayaras noté que tu chakra Jin y Jan parecían en perfecto balance con el otro dijo Kurama. Velo de esta manera. Tu cuerpo era demasiado joven para igualar el poder de tu alma. A lo que me refiero es que tu chakra Jan era más débil que el Jin debido al hecho de que tu cuerpo seguía desarrollándose. Hoy debió haber marcado el punto donde ambas energías estaban balanceadas a la perfección, lo que llevó a la activación de tus nuevos ojos, explicó Kurama y Naruto asintió luego de considerarlo. ¿Cómo se te ocurrió eso? Preguntó Naruto sorprendido del conocimiento del zorro y su gran razonamiento. Soy así de bueno dijo Kurama inflando el pecho y haciendo que Naruto se le quedara viendo. Vete, tu compañera te necesita ahora dijo Kurama y Naruto salió de su mente. Cuatro de Naruto y Hinata Naruto regresó de su mente y se encontró recostado en la cama. Vio hacia afuera y se percató de que la luna estaba brillando en el cielo. Vio hacia abajo para ver a Hinata dormir a su lado, aferrada a su brazo como si su vida dependiera de ello. Naruto apartó unos mechones del cabello de Hinata para poder contemplar su hermoso y angelical rostro. Fue entonces que notó lágrimas secas en sus mejillas. Hinata-chan susurró Naruto acariciando las suaves mejillas de ella con sus manos. Se inclinó y le dio un pequeño beso en la frente para hacerla despertar. Ella abrió lentamente los ojos, ajustándose a la poca luz del cuarto y notó a Naruto despierto y viéndola a los ojos. Naruto-kun dijo Hinata entre sollozos y le dio un fuerte abrazo. Estaba preocupada cuando te desmayaste así dijo ella y Naruto solo devolvió el abrazo para asegurarle que no iba a ir a ninguna parte. Me conoces dijo terminando el abrazo. Colocó su frente contra la de ella y fijó sus ojos en los de Hinata. No me quedo caído por mucho dijo viendo sus ojos llenos de amor. Hablé con Kurama. Fue simplemente un subproducto de Mirlinegan activándose. No voy a ir a ninguna parte. Me voy a quedar contigo para siempre susurró Naruto y cerró la brecha entre ambos. Sus labios se rozaron suavemente al principio hasta que se convirtió en un apasionado beso. Entretanto Naruto estaba acariciando su rostro y sintiendo su suave y perfecta piel. Escena alemón le era discreción Naruto y Hinata terminaron el verso y simplemente se le quedaron viendo al otro. Los ojos de ambos nunca se apartaron de los de su compañero transmitiendo todo el amor que sentían por el otro. No había nada que pudiera separarlos habían sido hechos para el otro como el yin y el yang. Naruto abrazó a Hinata y rodó sobre la cama hasta colocarse encima de ella. Hinata estaba levemente sonrojada y no tenía idea de cuánto le gustaba a Naruto verla así y riendo. Amaba cada aspecto de ella, su sonrojo cuando estaba apenada, su sonrisa, su risa, amaba todo sobre ella, era perfecta para él. Hinata era una kunoichi muy valiente, pero lo que más amaba era su actitud compasiva hacia todos y en especial hacia él. Naruto dejó de verla a los ojos y volvió a besarla. Los labios de ambos se rozaron, cada uno disfrutando de la calidad y suavidad de los labios del otro. Naruto lamió el labio interior de Hinata, pidiendo permiso para entrar, algo que ella le otorgó gustosamente y las lenguas de ambos chocaron. Ambos se encontraban tan enfrascados por la placentera sensación que no se separaron hasta necesitar aire. Cuando lo hicieron ambos estaban jadeando por aire. ¿Te vas a quedar viendo? Preguntó Hinata sacando a Naruto de su ensoñación y haciendo que riera. A la mañana siguiente dentro del oscuro cuarto, unos cuantos rayos de luz se colaban a través de las ventanas y golpearon a Senju Naruto. El rubio comenzó a despertar y sintió que no había dormido mucho la noche anterior y sabía la razón mientras los recuerdos volvieron a él. Vio hacia su princesa la cual estaba abrazada a él con una sonrisa feliz en su rostro. Naruto sonrió y comenzó a acariciar el cabello de ella. No importaba cuán despeinado estuviera de las actividades de anoche, seguía siendo una de las partes más hermosas de ella. Su cabello era tan suave y sedoso y él amaba sentirlo. Hinata comenzó a despertar al sentir a alguien acariciar suavemente su cabello. Al instante sabía que era Naruto y se acurrucó más contra él, suspirando de felicidad. Buenos días, preciosa susurró Naruto y le besó la frente. Buenos días, Naruto-kun respondió Hinata y suspiró alegremente. Buena noche. Preguntó Naruto inocentemente haciendo que Hinata diera una risilla. La mejor de mi vida dijo ella trazando círculos en el pecho de él. Después de todo seguían desnudos y Naruto disfrutaba tener los pechos de ella presionados contra su cuerpo. Me da gusto dijo Naruto y ambos se sumieron en un cómodo silencio, disfrutando la calidez de estar juntos. Eh, Naruto-kun comenzó Hinata y Naruto hizo un ruido como respuesta. Por favor dime que pusiste sellos silenciadores dijo ella sonrojándose. ¿Por qué preguntas? Inquirió el rubio en voz juguetona. Creo que fue algo ruidosa anoche murmuró Hinata entre dientes haciendo que Naruto riera. Fue el sonido más hermoso que haya escuchado y está reservado solo para mí, así que no te preocupes respondió él y ella asintió. De verdad no quería lidiar con Hiraiya si se enteraba que habían compartido algo más que el hecho la noche anterior. Oh mierda, pensó Naruto cuando escuchó risas dentro de su mente. Naruto palideció al reconocer la voz, había olvidado cortar la conexión con Kurama la noche anterior. Estoy tan orgulloso, muchacho gritó Kurama desde su mente. Por favor dime que no miraste dijo Naruto. Hice algo más que mirar, lo grabé respondió Kurama sonriendo como el zorro que era. ¿Por qué hiciste eso? No tienes un género siquiera, ¿cómo es que siquiera te excitas? Preguntó Naruto confundido. Mientras que Kurama tenía la personalidad de un macho no tenía ninguno de los órganos necesarios que la respaldara. Kurama era un híjulo y no tenía órganos, huesos o carne, era solo chakra con una mente. ¿Y qué? Es material para molestarte respondió Kurama y Naruto sudó una gota. ¿Estás bien, Naruto-kun? Preguntó Hinata al ver a Naruto perder la noción de sus alrededores. Sí, olvidé cortar a Kurama así que tuvimos audiencia dijo Naruto rascándose la nuca y Hinata se sonrojó, pero no quería pensar sobre ello en estos momentos. ¿Sabes? Comenzó Naruto. Hiraiya y Gaara probablemente están preocupados por nosotros. Hemos estado aquí desde ayer y ya es mediodía dijo Naruto y Hinata hizo una mueca. Cinco minutos más dijo ella, haciendo sus mejores ojitos de borrego a medio morir. ¿Qué tal si tomamos una ducha? Preguntó Naruto. ¿Juntos? Preguntó Hinata aún sonrojada. Naruto solo la veía, no había pensado en ello cuando lo dijo, pero en ese momento le brillaron los ojos. ¿Qué estás implicando, princesa? Preguntó Naruto en voz juguetona. N-Nada tartamudeó Hinata y Naruto rió. Se quitó las sábanas de encima y recogió a Hinata de la cama, cargándola al estilo nupcial hacia el baño. Cuando terminaron de ducharse ambos podían decir que había sido el mejor baño que hubieran tenido en sus vidas. Afuera Hiraiya y Gaara estaban haciendo katas de Taijutsu intentando mejorar las habilidades de Gaara cuando escucharon la puerta abrirse. Los dos detuvieron el entrenamiento para ver a Naruto y Hinata caminar juntos. Naruto parecía bien, como si nada hubiera sucedido. ¿Cómo te sientes, Naruto? Preguntó Hiraiya, pero Naruto solo hizo un ademán para sentarse a comer algo. No es nada. Todo lo que sucedió fue Mirlinegan activándose. Estoy bien respondió Naruto y Hiraiya suspiró aliviado y se giró hacia Hinata quien estaba tarareando una tonada mientras comía algo de pan. Estoy tan orgulloso de ti. Gritó Hiraiya mientras comenzaba a bailar alrededor de la mesa como un pollo sin cabeza. Está loco pensó Naruto al ver a su padrino. Por fin te convertiste en un hombre. Gritó Hiraiya mientras lloraba de alegría. Gaara se atragantó con su comida, Hinata dejó caer su pan y Naruto derramó agua sobre toda la mesa. ¿Cucu qué? Preguntó el rubio levantándose de su asiento. No intentes negarlo, chico dijo Hiraiya cruzando los brazos. Reconozco ese brillo cuando lo veo el hijo apuntando hacia Hinata quien estaba sonrojada y desviaba la mirada. ¿Has escuchado de algo llamado privacidad? Preguntó Naruto, gritándole a su padrino. Entonces, dime comenzó Hiraiya, lamiendo la punta de su pluma y tomando una libreta. ¿Cómo estuvo ella? Preguntó y la temperatura del cuarto bajó varios grados. Incluso Gaara dio un paso hacia atrás cuando Shukaku le dijo que corriera por su vida. Pensé que había dejado de ser un pervertido, Hiraiya-sama dijo Hinata con dulzura. Hiraiya se giró y dejó caer su libreta mientras imploraba clemencia. Hinata le golpeó en la cara tan duro que el piso tembló. Hiraiya fue lanzado a volar y atravesó la pared del hotel, chocando contra el suelo de la calle y creando un cráter de un tamaño considerable. Olvidé que Bahachan le enseñó a Hinata-chan su superfuerza, pensó Naruto y se hizo la promesa de nunca hacerla enojar. Campo de entrenamiento los cuatro terminaron de desayunar y salieron a volver a entrenar. Sin embargo una vez que estuvieran todos afuera se detuvieron y vieron hacia Naruto como si esperaran algo. Vamos a verlo dijo Hiraiya y Naruto sudó una gota. El rubio canalizó su chakra en sus ojos y todos vieron en fascinación como los ojos de Naruto se convertían en el Sharingan de tres tomoes y luego comenzaron a girar hasta convertirse en el Mse. Cuando se detuvieron, Naruto canalizó más chakra a través de ellos y dieron cambiaron de color a plateado. Sus ojos comenzaron a girar y su pupila se encogió, formando varios anillos alrededor de ella. Aún no creo poder volver a verlos dijo Hiraiya, comentario que hizo que Naruto se interesara, sus ojos parecían irradiar poder. Espera dijo Naruto deteniendo a Hiraiya. ¿Otros? Preguntó Naruto sorprendido de que Hiraiya hubiera visto otros. Sí. Durante la segunda guerra Shinobi era Megakure no Sato conocía tres huérfanos de guerra. Uno de ellos se llamaba Uzumaki Nagato y tenía el Rinnegan. Era la razón por la que me quedé ahí durante tres años para enseñarles, explicó Hiraiya y Naruto asintió. ¿Dónde está ahora? Preguntó Naruto con curiosidad. Si lo que dijo Kurama era cierto, entonces era un miembro del clan Senju y de Luchia perdido. Muerto dijo Hiraiya con tristeza. Recibí un reporte de que no sobrevivieron la guerra a pesar de mi entrenamiento, explicó Hiraiya suspirando y Naruto asintió. De acuerdo a Kurama, el Rinnegan es alcanzado teniendo la sangre Uchiha y Senju en el mismo recipiente dijo Naruto y Hinata alzó una ceja. Tiene sentido dijo Hinata. De acuerdo a la leyenda el sabio tuvo dos hijos, cada uno de los cuales iniciaron los clanes Senju y Uchiha. Es de esperarse que al unir ambas sangres obtengas el original, explicó Hinata tomando en cuenta todo lo que había aprendido sobre biología. Aunque el tuyo es diferente dijo Hiraiya llevándose una mano al mentón. El Rinnegan de Nagato estaba activado de manera permanente. Nunca fue capaz de deshabilitarlo, mucho menos atravesar por los diferentes estados del Sharingan dijo y Naruto alzó una ceja confundido. Extraño, por lo general el hecho de que no se pueda deshabilitar un Dojutsu significa que el usuario no fue inicialmente su dueño, como el Sharingan de Kakashi explicó Naruto, pero Hiraiya lo detuvo. ¿Estás diciendo que alguien tomó sus ojos y le dio el Rinnegan? Preguntó Hiraiya confundido. No lo sé. Pero si no podía desactivar sus ojos entonces no le pertenecían dijo Naruto. Vamos a olvidarlo, no quiero sonar frío, pero está muerto dijo Naruto y Hiraiya asintió. ¿Tenía chakra plateado? Preguntó Naruto y Hiraiya alzó una ceja. Mi chakra ahora es de color plateado en vez de azul dijo Naruto y comenzó a liberar su chakra. En vez del usual azul, ahora su chakra era plateado, como el color de la luna. No, él tenía chakra azul como todos los demás dijo Hiraiya y Naruto asintió, más convencido de que el Rinnegan de Nagato no le pertenecía. Entonces, ¿qué pueden hacer esos ojos? Preguntó Hiraiya. Lo único que sabía de esos ojos es que le permitían a Nagato ver chakra y usar los cinco elementos. De acuerdo a Kurama, sé que tengo afinidad a todos los elementos, puedo manipular la gravedad y absorber chakra. Hay algunas cosas más, pero Kurama solo sabe sobre esas. Explicó Naruto y la quijada de Hiraiya de desencajó al escuchar sobre los otros poderes. ¿Puedes mostrarnos la manipulación de la gravedad? Preguntó Gaara curioso. Lo siento, pero no sé cómo usarla dijo Naruto sobándose la nuca y haciendo que Hiraiya suspirara. ¿Tienes papel de chakra? Preguntó Naruto y Hiraiya asintió, tomando unos papeles de sus sellos de almacenamiento. Le dio uno a Naruto quien canalizó chakra a través de él. El papel de Naruto voló de su mano y comenzó a levitar en el aire. El papel se dividió en cuatro piezas idénticas, una de las cuales se convirtió en cenizas, la otra se encogió hasta formar una pequeña bola, otro se humedeció y el último se desintegró, probando que ahora Naruto poseía afinidad a los cinco elementos y al juzgar por el papel flotando, que tenía afinidad a la gravedad. Analizando el papel Naruto estaba feliz de que la afinidad Raiton permaneciera alta luego del cambio de su chakra. Parece que estás en lo cierto dijo Hiraiya al ver el papel reaccionar. Vamos a empezar con lo básico dijo Hiraiya y tomó una hoja de un árbol cercano y se la dio a Naruto. Canaliza chakra a través de la hoja se desintegre dijo Hiraiya y Naruto comenzó a entrenar su elemento tierra. Luego seguiría con el agua ya que Hinata sabía cómo usarlo. Naruto canalizó chakra a través de la hoja y la pobre fue vaporizada al instante. Noo gritó Naruto. ¿Qué pasa? Preguntó Hiraiya confundido. Mi control se fue al demonio, pasé tanto tiempo trabajando con él dijo llorando mientras que todos huraron una gota por su actitud. Había despertado el Dohutsu más poderoso conocido por la humanidad y por supuesto que iban a haber algunos cambios. Al día siguiente estaba oscuro y se podían ver a Naruto y Jinata saltando de azotea en azotea. Sus objetivos eran las bibliotecas Uchiha y Yuga. La mansión Uchiha estaba siendo protegida por Anbu en todo momento para prevenir que alguien robara Jutsu su otra información. Mientras que el clan Yuga tenía a sus propios miembros protegiendo la suya y con el Byakugan era difícil infiltrarse, pero Naruto y Jinata ya lo habían hecho una vez. Su misión era encontrar cualquier información sobre el sabio y suro Jutsu, el Rinnegan. Rápidamente se acercaron al clan Yuga, guardando las distancias de las paredes para no ser atrapados. Un par de ojos blancos y otros plateados eran lo único visible en medio del abrigo de la noche. Naruto vio hacia el cielo y vio que no había nubes, podía ver el interminable número de estrellas brillando en el cielo. También notó que con su Rinnegan era capaz de ver la barrera esférica que rodeaba Konoha. Nunca había sabido que Konoha tenía una barrera tan sensible alrededor de ella, pero se imaginaba que era un secreto bien guardado. Hinata usó su Byakugan para analizar los patrones de la patrulla de los cuatro guardias en las paredes del clan Yuga. Era una pena que Naruto no tuviera su majekyou cuando habían entrado o de otra forma podría transportarlos justo a la biblioteca. Hinata notó que los guardias solo usaban el Byakugan cada cinco minutos para una revisión rutinaria. Una vez que los guardias desactivaran sus ojos, Naruto y Hinata saltaron enfrente de un guardia. Lo último que vio fue un par de ojos rojo sangre. Naruto puso un genjutsu en el guardia haciendo a Naruto y Hinata invisibles para él. Si los otros guardias encontraban a este en el suelo, crearía alarmas y no podían arruinar esto. Naruto los hizo invisibles y caminaron por los pasillos con facilidad y se infiltraron en la mansión. Naruto había recuperado la mayor parte de su control de chakra el día anterior, con un par de cientos de clones de sombras. Era interesante que su control se volviera incluso mejor de lo que era antes, permitiéndole incluso usar genjutsu con facilidad y haciendo posible que él, un hinchuriki, fuera capaz de usar unas cuantas técnicas de curación. Ambos caminaron por las paredes y Hinata aún tenía el Byakugan activado. Naruto no podía ver a través de las paredes, así que se lo dejó a Hinata. Naruto usó el Kamui para permitir a ambos pasar a través de las paredes hasta que alcanzaran la biblioteca. Todos los rollos estaban protegidos para que sólo el Byakugan fuera el único capaz de leerlos, sólo otra protección para que nadie robara los secretos del clan Yuga. Naruto estaba cerca de las puertas, vigilando en caso de que alguien pasara mientras que Hinata usó un par de clones para leer a través de los rollos, bitácoras y registros. Hinata no podía creer lo que estaba leyendo. En la biblioteca entera no había encontrado nada que no estuviera relacionado con el Byakugan. No había encontrado una referencia siquiera a ningún tipo de jutsu elemental. Hinata sacudió la cabeza en señal de derrota ante la ceguera de su clan. La última vez que estuvo aquí solo habían venido por los rollos del Huruken, pero ahora que leía estos no podía creerlo. De hecho pensaban que el Byakugan era el dojutsu más grande de todos ya que todo en la biblioteca estaba relacionado con él. Iban a tener un crudo despertar cuando ella y Naruto implementaran el plan que estaban preparando por años, desde el exilio de Hinata del clan. Esto es un desperdicio de tiempo dijo Hinata poniendo de vuelta los rollos. Su antiguo clan ni siquiera conocía de los orígenes del Byakugan. ¿Algo? Preguntó Naruto en una voz baja, pero Hinata negó con la cabeza. Nada. Todo en la biblioteca es sobre el Byakugan. No hay nada sobre otros dojutsus dijo Hinata y Naruto puso una mano en su hombro y ambos desaparecieron hacia la mansión Uchiha. Mansión Uchiha como la biblioteca Yuruga había sido una pérdida de tiempo, Naruto y Hinata se acercaron a la mansión Uchiha. Ambos se detuvieron a unos metros de las paredes donde podían ver a los cinco Anbu protegiendo el área. Ese es un sensor dijo Naruto apuntando al que tenía máscara de dragón quien estaba completamente rígido. Mientras que Naruto y Hinata tenían excelentes habilidades de sigilo ya que ambos tenían un control de chakra casi perfecto, ni siquiera ellos serían capaces de pasar a un sensor. Los sensores podían percibir incluso la menor cantidad de chakra cerca de ellos. Tenemos que neutralizarlo dijo Naruto y Hinata asintió. Tengo lo necesario dijo Hinata tomando un asembón de sus sellos de almacenamiento de sus muñecas. ¿Nuevo veneno? Preguntó Naruto riendo. Sí. Lo dejará durmiendo un par de horas y luego no recordará nada de lo que sucedió dijo Hinata activando sus ojos. El sensor parecía haber sentido la activación de sus ojos, pero cayó al suelo cuando la asembón le dio en el cuello. El Anbu no escuchó un ruido o sintió nada. Al momento que la asembón se hundiera en su cuello el veneno se diseminó por su torrente sanguíneo, dejándolo completamente dormido. Naruto pasó bajo tierra y apareció enfrente de cada Anbu poniendo a todos en un genjutsu. Para los Anbu nada había sucedido y seguían protegiendo el perímetro. Naruto y Hinata caminaron con calma hacia la mansión y se dirigieron hacia la biblioteca. Los dos ya conocían la distribución de la biblioteca así que se dirigieron a la sección de historia. Ambos buscaron casi por una hora sobre cualquier rollo relacionado con el Rinnegan hasta que Naruto encontró el que podrían estar buscando. Historia del sabio de los seis caminos el sabio de los seis caminos, padre de los shinobis. Fue el primer humano capaz de manipular chakra, fue el salvador de la humanidad cuando tuvo que enfrentarse contra un abrumador enemigo. No mucho se sabe de él, pero sabemos que existió, vivió y murió como cualquier otro humano de hoy en día. Creo que deberíamos empezar a explicar por qué se convirtió en leyenda. Hubo un tiempo en el que la humanidad parecía vivir en armonía sin ninguna guerra u odio. Pero ese tiempo fue breve ya que un día un enorme monstruo apareció de la nada, el jubi como fue llamado más tarde. Esta criatura creaba tsunamis, aplastaba montañas y dividía continentes. Se cree que el aspecto del mundo actual es un resultado directo de las acciones de esta criatura. Nada podía hacerle frente a su poder, la raza humana intentó pelear con ella, pero fueron derrotados humillantemente. Cuando toda la esperanza parecía estar perdida y todos habían aceptado su condenación, una nueva esperanza emergió. Un solo hombre apareció y enfrentó al gran hubi por su cuenta. El combate fue brutal y destructivo, pero al final un solo hombre fue capaz de vencerlo y atraparlo dentro de sí mismo. El hombre era el sabio de los seis caminos. Durante el resto de su vida viajó por el mundo, esparciendo la doctrina del ninjutsu como es conocida hoy en día. Cuando su momento llegó, sabía que una vez que muriera la terrible bestia sería liberada sobre el mundo de nuevo y en ese momento no habría nadie para salvarnos de la criatura. El sabio hizo una decisión que cambiaría el destino del mundo para siempre. Dividió el chakra de la criatura en nueve entidades separadas que el mismo creó. Usando la energía yin creó los cuerpos de lo que hoy llamamos vijulu y agregando energía yang, el sabio les dio vida, convirtiéndolos en seres vivientes. Una vez que el chakra de la criatura fuera dividido en los nueve, creó la luna para atrapar el cuerpo de la criatura dentro de ella, encerrándolo por toda la eternidad. Y así el gran monstruo fue derrotado por el sabio y este murió. Este es el inicio de la historia del más grande héroe. La historia del sabio de los seis caminos, la historia del primer mortal que alcanzó los poderes de un dios. Nada que no sepa, pero me pregunto qué es eso de energía yin y yang. Pensó Naruto poniendo el rollo de vuelta en su sitio y siguiendo su búsqueda. Naruto continuó viendo más hasta que encontró otro pergamino polvoriento que al parecer era muy viejo y no era muy leído. Naruto intentó abrirlo, pero el rollo no se inmutó. Naruto activó el Rinnegan y vio un pequeño sello aplicado en él. Fuguin. Kai dijo Naruto y el sello brilló antes de desaparecer. El Sharingan El Sharingan, uno de los tres grandes dojutsus conocidos por la humanidad. La característica de los miembros del clan Uchiha. Se dice que el predecesor del Sharingan es el Rinnegan ya que la leyenda relata que los Uchiha son descendientes del sabio de los seis caminos. Los ojos son rojo sangre con uno a tres tomoes negros. Dependiendo de qué tan maduro sea el ojo, alrededor de la pupila. El Sharingan posee muchos poderes. La habilidad de copiar cualquier tipo de taijutsu, ninjutsu o genjutsu. La habilidad de ver chakra, la habilidad de predecir los movimientos del enemigo y la habilidad de someter al enemigo en un genjutsu con solo un vistazo. Sin embargo, algunos dicen que hay otro nivel en él. Algunos hablan sobre el legendario Mangekyou Sharingan. No mucho se sabe sobre este nivel o cómo alcanzarlo. Solo dos miembros lo han alcanzado. Uchiha Madara y su hermano menor, Uchiha Izuna. Con estos ojos, Madara fue capaz de combatir contra Senju Ashirama, líder del clan Senju y poseedor del Mokuton. Ambos guerreros se hicieron frente y enfrentaron al otro en igualdad de condiciones. Naruto continuó viendo a través del rollo que mostraba cómo usar el Sharingan y algunas técnicas de bajo nivel. Finalmente alcanzó el final del rollo y encontró un último jutsu con varias advertencias. Izanagi. Kinjutsu Rango S. Izanagi es el máximo genjutsu del clan Uchiha. Cuando es usado el usuario remueve los límites entre la realidad y la ilusión dentro de su espacio personal. Hasta cierto punto le permite al usuario controlar su propio estado de existencia, pero solo durante el más breve de los instantes. Mientras que el usuario permanece físicamente real en el combate, con esta técnica es capaz de convertir cualquier ocurrencia, incluso heridas o la misma muerte, en meras ilusiones. Cuando el usuario recibe una herida fatal, él o ella automáticamente desaparece como si fueran una ilusión y luego regresan a la realidad, físicamente ilesos. Esta técnica está basada en la creación de todas las cosas de nuestro ancestro, el sabio de los seis caminos. El proceso involucra la administración de energía yin, la energía espiritual que crea y da forma a materia desde la nada. Por otro lado se aplica vitalidad, la energía física que forma la base de la energía yang, el sabio podía dar vida a la forma antes hecha con el yin. Así, una técnica con el poder de convertir la imaginación en realidad nació, conocida como Izanagi. Mientras que es mucho más débil que la creación de todas las cosas, puede ser usada por aquellos de sangre uchiha con su sharingan. Sin embargo, esta técnica viene con un gran costo. A cambio del breve control de la realidad que les otorga, el sharingan que usó el Izanagi queda ciego. Por esta razón nuestro clan lo ha marcado como un kinjutsu. Naruto leyó esto y sus ojos se ensancharon. Ya sabía que sus ojos eran poderosos, pero ser capaz crear desde la nada y darle vida, asumo que es como naciste le dijo Naruto a su compañero y este asintió. El sabio de verdad era algo completamente diferente. Ser capaz de dar vida está reservado para los dioses, no los mortales pensó Naruto para sí, preguntándose si podría llegar a hacer eso con su Rinnegan. Mientras que los uchiha se volverían ciego debido a no poseer el Rinnegan, en teoría Naruto sería capaz de usar esas técnicas al extremo sin ningún tipo de repercusiones negativas. Creo que tengo todo, y Nata-chan dijo Naruto y ella asintió poniendo todo de vuelta en su lugar. Y Nata hizo un último escaneo en la mansión ya que estaban a punto de marcharse. Espera dijo ella al encontrar una especie de almacén debajo del salón principal. Parece haber una especie de cuarto debajo del salón principal dijo ella y Naruto alzó una ceja. Vamos a darle un vistazo dijo el rubio y ambos salieron de la biblioteca y se dirigieron al salón principal. ¿Dónde está la entrada? Preguntó Naruto y Nata usó su Byakugan en busca de los alrededores, analizando la distribución del cuarto. No puedo encontrarla. El área entera está rodeada de chacra explicó Nata. ¿Puedes ponernos directamente encima del cuarto? Preguntó Naruto y Nata asintió. Ambos se detuvieron encima del cuarto. Está debajo de nosotros dijo Nata apuntando al suelo. ¿Qué tan abajo? Preguntó Naruto y Nata estimó la altura. Unos cinco metros dijo ella y Naruto asintió. Naruto abrazó a Nata y usó el kamui para hundirse debajo del suelo hasta que alcanzaran el cuarto. Les tomó solo un par de segundos hasta que alcanzaran el suelo dentro del cuarto. Todo el cuarto estaba oscuro e incluso Naruto y Nata tenían dificultades aunque estaban usando sus dojutsus. Katon, Goukakyuu nojutsu dijo Naruto y lanzó una pequeña bola de fuego hacia las antorchas cercanas. Usó la técnica un par de veces más hasta que el cuarto entero estuviera iluminado. Los dos vieron alrededor del cuarto y no tenía nada más que una mesa con muchas sillas alrededor de ella. Vio hacia la esquina. En el medio del cuarto se encontraba una piedra. La piedra estaba flanqueada por dos antorchas y parecía ser vieja, muy vieja. Naruto aún tenía su sharingan por haber usado el kamui y lo usó para leer la tablilla. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Nata confundida. Esa tablilla está en blanco dijo Nata y Naruto alzó una ceja. Parece que solo el sharingan puede leerla dijo el rubio ya que podía ver texto claramente y comenzó a leerlo. Felicidades por desbloquear el sharingan, descendiente mío. El sharingan, dojutsu de mi primogénito. Con él serás capaz de muchas cosas. El sharingan básico tiene tres niveles. Con un tomoe, Naruto leyó de nuevo lo que el sharingan era capaz de hacer, hasta que alcanzó la última sección de la tablilla. Pero hay más. Mi primogénito parece haber desbloqueado otro nivel. Lo llamó, Mangekyou Sharingan. Con él, su poder es mucho más grande que el sharingan normal. Con sus nuevos ojos es capaz de sadmen, Naruto quedó confundido al no poder seguir leyendo. La parte de la tableta parecía ser solo letras al azar. Intenta usar tu Mangekyou para leerla, sugirió Kurama y Naruto lo hizo, no teniendo nada que perder. Naruto activó su Mangekyou y las letras al azar parecían reordenarse para formar frases y palabras coherentes. Es capaz de usar poderosos ninsus y otros tipos de ilusiones mucho más poderosas que las provistas por el sharingan normal. Con sus nuevos ojos es capaz de ver mejor y con mucho más detalle que antes. De acuerdo a él, desbloqueó sus ojos cuando estaba peleando con mi segundo hijo. Puedo decir, que sus batallas de entrenamiento parecen escalar y soy el que tiene que arreglar todo cuando terminan. Escribí esta tableta por petición de mi primogénito, quien quiere dejar algo para sus futuros descendientes, pero algo que solo ellos puedan leer. También decidí escribir en esta tableta cómo empezó todo. Era de Udeumdencumdekum. De nuevo esto pensó Naruto suspirando. Decidió activar el Rinnegan para poder leerlo. Sorprendentemente todo el texto de la tablilla se volvió visible. Era un tiempo de guerra. La humanidad estaba combatiendo constantemente, un interminable derramamiento de sangre que parecía no detenerse ante nada. Cuando alguien pensaba que la guerra se terminaba, ésta volvía a iniciar. Mi madre, Kaguya Otsutsuki, buscó una forma de poner fin a la guerra y todo el dolor y pérdida de vida que ésta traía. En nuestro hogar existía un árbol. Era un árbol tan magnífico y enorme que algunos lo consideraban un dios. El dios árbol era mucho más grande que montañas. Nunca perdía hojas o envejecía, ni se marchitaba. De acuerdo a nuestros registros, el dios árbol siempre había estado y nuestros registros datan de hace miles de años. De acuerdo a los rollos, cada milenio el árbol generaba una pequeña fruta. Mientras que los rollos decían claramente que estaba prohibido comer de ella, mi madre estaba desesperada por la guerra que se cernía sobre nuestras tierras. Ella decidió consumir la fruta prohibida del dios árbol. Con ella, se volvió capaz de manipular chakra y le permitió terminar la guerra a ella sola. Los años pasaron y la llama de la guerra nunca se volvió a avivar. Entonces yo, Agoromo Otsutsuki, nací. Heredé el mismo poder que mi madre poseía y con ello, obtuve mi dojutsu, al cual llamé Rinnegan. Los años pasaron y crecí. Mientras el tiempo pasaba, el deseo del dios árbol de reclamar lo que era suyo crecía también. El dios árbol decidió atacar a mi madre para recuperar su poder perdido. Eso fue lo que la gente comenzó a llamar el Jubi. Fue una brutal batalla, pero al final fui capaz de sellarlo dentro de mí, derrotándolo temporalmente. Cuando alcancé mis últimos años, supe que una vez que muriera, el Jubi sería liberado y que no podía permitir que eso sucediera. Dividí el chakra del Jubi en 9. Shukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Koko, Saiken, Shoumei, Yuki y finalmente Kurama. Una vez que terminara, sellé el caparazón del Jubi en la luna, la cual había creado con la técnica creación de todas las cosas. Si estás leyendo esto, entonces también portas el Rinnegan. Toma esto como un último deseo de mi parte. Si existe guerra, encuentra una manera de detenerla. Puedo no haber crecido con la guerra, pero sentí sus efectos durante mis viajes. La guerra no trae nada más que muerte, dolor y sufrimiento a ambos lados, es un interminable ciclo de odio. Buena suerte, descendiente mío. Naruto permaneció en silencio durante unos segundos, procesando todo lo que había leído. Sabía todo, cómo comenzó, por qué comenzó y el último deseo del sabio. Si existe la paz entonces la encontraré. No voy a fallar, te lo prometo, viejo dijo Naruto levantándose con su Rinnegan brillando. ¿Sabías esto, Kurama? Preguntó Naruto a su compañero quien estaba en silencio. Nunca lo supe. El viejo nunca nos dijo cómo empezó y siempre fue muy críptico con sus palabras, respondió Kurama y Naruto asintió. Tengo todo lo que necesito dijo Naruto poniendo una mano en el hombro de Hinata. Vayamos nos dijo Naruto y los dos desaparecieron en un destello. Naruto ahora sabía lo que quería hacer, qué necesitaba hacer, su meta en la vida. Traería paz a un mundo infestado por la guerra, rompería las cadenas del odio y llevaría al mundo a una verdadera paz como su predecesor deseaba. Seis meses después seis meses habían pasado y Naruto se había inmerso en su entrenamiento con Masa Inko que antes. Tanto Hinata como Gaara y Hiraiya le habían preguntado lo que sucedió al leer la tableta. Naruto solo respondió que sabía todo y que había encontrado la meta de su vida y no dijo más. Mientras que los poderes del Sharingan parecían despertar durante un tiempo de gran presión para el usuario, el Rinnegan era completamente diferente. Los poderes del Rinnegan parecían despertar de forma natural para Naruto, al igual que respirar. Es la razón por la que Naruto podía usar los seis caminos. Cuando descubrió el camino animal convocó una gran criatura y Kurama se desmayó pensando que Naruto había convocado al Gero Mazo desde la luna, pobre zorro. Luego del incidente, Kurama decidió advertir a Naruto para que no convocara al Gero Mazo por accidente. Kurama le explicó que algunas cosas eran mejor dejarlas en paz y no meterse con ellas. En la primera semana de entrenamiento, Naruto aprendió la manipulación de la gravedad y cómo usar el camino de Eva. La siguiente semana descubrió el camino animal. Durante una lucha con Hiraiya descubrió el camino preta. Un mes más tarde descubrió el Asura y una semana después de eso, el humano. Durante una misión descubrió el último de sus caminos, el Naraka, o eso pensaba. Durante la misión una víctima inocente fue asesinada porque Naruto no lo logró alcanzar a tiempo. Naruto no sabía qué sucedía, simplemente comenzó a hacer sellos manuales de forma automática, como si ya los conociera. Naruto desbloqueó el séptimo y último camino, el camino exterior, el cual le daba control a Naruto sobre la vida y la muerte. Con él, Naruto podía traer a quien fuera que hubiera muerto y también aprendió una nueva técnica. Finalmente había entendido por qué el sabio era llamado de los seis caminos. Naruto podía usar seis caminos, seis clones o cuerpos para que cada uno usara uno de los caminos. Naruto descubrió el metal del que su abanico estaba hecho cuando él mismo creó algo de ese material. El metal parecía como acero, solo que más fuerte y ligero. Naruto al haber dominado todos los caminos comenzó a entrenar lo último. Yoton, Intonium Yoton. ¿Crees que es correcto? Le preguntó Hiraiya a Naruto sobre lo que estaba a punto de hacer. Este tipo de cosas están reservadas para dioses, Naruto le advirtió Hiraiya. ¿Qué es un dios, Hiraiya Sensei? Preguntó Naruto y Hiraiya fue sorprendido por su pregunta. Si un dios es alguien que puede vivir para siempre, entonces lo soy, si un dios es alguien que lo sabe todo, entonces puedo serlo, si es alguien que puede estar en todos lados, entonces lo soy, y si es alguien todopoderoso, entonces soy un dios porque no hay nada que no pueda hacer, respondió Naruto viendo hacia el cielo. Naruto vio hacia abajo. En el suelo se encontraban cinco ampolletas llenas de sangre y un bucle del cabello de alguien. No eres un dios, Naruto le gritó Hiraiya a su ahijado. Quizás lo soy, quizás no. No importa. Puedo hacer esto si lo deseo, es mi elección respondió Naruto. Lo sé, solo estoy intentando advertirte que una vez que cruces la línea no puedes volver atrás. Mientras que tienes el poder debes hacerte responsable de su uso. Este no es solo un jutsu de rango ese que puedes usar. Esto es meterte con la vida y la muerte. Mientras que no me gustaría nada más que verlos de nuevo no puedes estar usando esto como si nada. Recuerda que hay un balance que debe ser mantenido, explicó Hiraiya y Naruto estaba pensando. Ya lo he decidido dijo Naruto y Hiraiya se quedó en silencio. Quizás es simplemente egoísmo o es necesario. Puedo pensar en tres razones del por qué debería hacer esto dijo Naruto organizando sus pensamientos. Uno, para evitar que Orochimaru los traiga de vuelta. Dos, todos sacrificaron sus vidas para proteger nuestro hogar. Tres, hice una promesa un par de años atrás dijo Naruto. Mi sueño es convertirme en Okage dijo Naruto y Hiraiya sonrió. Pero continuó el rubio y su maestro lo escuchaba. También es mi sueño traer paz al mundo. Mi ancestro murió soñando que el mundo que su madre creó perduraría, explicó Naruto y comenzó a mirar de nuevo al cielo. Mira a tu alrededor comenzó Naruto. Suna está en contra de Konoha por lo que sucedió durante la invasión. Iwa quiere vengarse por la tercer guerra Shinobi. La guerra es un ciclo interminable de odio y yo seré quien lo rompa. Si existe algo llamado paz seré el que la alcance. No me retractaré no me rendiré, ese es mi lindo dijo Naruto. Jinata y Gaara sonrieron por sus palabras. Esas palabras, pensó Hiraiya recordando el primer libro que escribiera jamás. Si no puedo encontrar una respuesta para la paz, quizás te lo encargaré a ti dijo Hiraiya alborotando el cabello de Naruto. Naruto. Vamos a hacerlo dijo Hiraiya y Naruto asintió, agachándose en el suelo y tomando la primera ampolleta. Omgoton. Bambu chusoso, liberación yin yang. Creación de todas las cosas, dijo Naruto y comenzó a concentrarse en la sangre de la ampolleta. La ampolleta comenzó a levitar entre las manos de Naruto y su chakra incrementó mientras sus ojos brillaban. El vidrio se vaporizó al instante, dejando la sangre volando en el aire. El cabello de Naruto estaba moviéndose detrás de él mientras ejecutaba la técnica. La sangre que seguía suspendida en el aire comenzó a agitarse. Toda la sangre parecía compactarse en una bola de color café. Naruto comenzó a mover sus manos y la bola comenzó a crecer y expandirse. Alrededor de Naruto, pasto y árboles crecieron del suelo y las plantas florecieron. Naruto estaba irradiando literalmente vida. Increíble dijo Hinata sorprendida por lo que Naruto estaba haciendo. Naruto estaba creando vida de la nada. El pasto nunca se había visto tan verde y las flores tan hermosas. Esta, era la obra de un dios. La bola comenzó a hacerse más y más grande y le estaban creciendo cinco protuberancias. Naruto seguía enfocándose en ella, calmado y relajado. Naruto sentía que sus reservas de chakra apenas se habían sido tocadas. Kurama y Shukaku simplemente veían fascinados, presenciando por primera vez el verdadero poder del Rinnegan. Dos de las protuberancias superiores se expandieron hacia afuera, alcanzando la longitud de medio metro. Las dos protuberancias de abajo continuaron extendiéndose más, alcanzando un metro. Al final de las protuberancias otras cinco más pequeñas comenzaron a crecer, las cuales eran de hecho los dedos de brazos y piernas. La última protuberancia parecía más redonda y resistente. Una cabeza. Naruto continuó su jutsu y todos veían fascinados mientras el rubio creaba un cuerpo humano desde la nada. La sangre era sólo un mapa para que Naruto supiera el color de piel, si era una persona alta o baja y si era un él o una ella. El proceso comenzó a hacerse más lento mientras la piel tomaba un tono claro. Pequeño orbes de carne comenzaron a crecer en el área del pecho, señalando que era una mujer. Cabello comenzó a crecer de la cabeza hasta que alcanzara la cintura de la mujer. De pronto el cabello se tornó rojo. El proceso se hizo aún más lento y todos podían ver a la mujer recostada en el pasto. Tenía una femenina y delgada complexión, piel clara y cabello rojizo. Era Senjukusina, madre de Naruto. El proceso terminó y el cuerpo comenzó a respirar lentamente. Naruto se volteó para observar su trabajo. Enfrente de él estaba su madre, casi de vuelta a la vida. Casi porque aunque había creado su cuerpo, aún faltaba su alma. Kuchiyo Senojutsu. Recuperación del alma dijo Naruto mientras hacía sellos manuales. La técnica era una variación del Edo Tensei. Esta técnica recuperaría cualquier alma del mundo puro y la colocaba en un contenedor de la elección de Naruto. Naruto podá controlar almas con facilidad gracias al camino humano conferido por el Rinnegan. Naruto atrapó su alma y la empujó lentamente dentro del cuerpo de Kusina. Kusina tomó una inhalación profunda y volvió a respirar con normalidad. La pelirroja comenzó a despertar y abrió sus ojos lentamente. Bienvenida, Kaachan dijo Naruto ayudándola a sentarse y reajustarse a sus alrededores y su nuevo cuerpo. ¿Naruto? Preguntó Kusina viendo enfrente de ella. Vio alrededor y se encontró con el pervertido, la novia de Naruto, Inata, y un pelirrojo que no conocía. ¿Dónde estoy? Preguntó. Tranquila, te traje de vuelta. Necesitas tiempo para ajustarte al nuevo cuerpo dijo Naruto y la ayudó a ponerse en pie. Cumplí mi promesa dijo. Prometo que encontraré una manera de volver a unir a nuestra familia sonrió Kusina al recordar cuando fue convocada con el Edo Tensei. Gracias, Naruto-kun dijo Kusina abrazándolo y dejando caer unas cuantas lágrimas. Naruto solo le devolvió el abrazo, feliz de tenerla finalmente de vuelta. Hay algunos otros que tengo que traer de vuelta. Solo siéntate y observa dijo Naruto y Kusina asintió, sentándose y mirando a Naruto tomar un mechón de pelo. Omgoton. Bambuchusoso dijo Naruto y la quijada de Kusina se desencajó al ver los ojos de Naruto. Era el Rinnegan. Naruto volvió a hacer el mismo proceso y de nuevo era una mujer. Esta persona tenía piel pálida con largo cabello oscuro que le llegaba un poco más allá de la cintura y con patillas encuadrándole el rostro y llegando a sus hombros. Se veía casi como Hinata, su nombre era Yuga Ana y era la madre de Hinata. ¿Dónde estoy? Preguntó Ana al despertar. Naruto la ayudó a levantarse y se la acercó a Hinata quien estaba refrenando sus lágrimas. Kaká-chan dijo Hinata tartamudeando, apenas siendo capaz de contener las lágrimas. Hinata había sufrido mucho desde la muerte de su madre cuando Anabi nació. Ina-chan dijo Ana viendo a la chica, no, mujer en frente de ella. Sentía como si se viera en un espejo. La mujer en frente de ella le recordaba a su hija Hinata. ¿De verdad eres tú? Preguntó Ana y Hinata asintió, saltando y dándole un abrazo a su madre. ¿Cómo es que estoy viva? Preguntó Ana confundida y Hinata se sentó y comenzó a explicar todo lo que sucedió desde su muerte. Naruto hizo el mismo procedimiento y trajo al resto de su familia. Senju Asirama, Senju Tobirama y Uzumaki Mito. Ahora era momento de traer al último miembro de su familia. Su padre, Namikaze Minato. Naruto creó su cuerpo y lo dejó en el suelo. Crear el cuerpo era fácil comparado a recuperar el alma de donde se encontraba. Naruto creó una forma de recuperar su alma, pero solo funcionaría para aquellos que tuvieran el Rinnegan. Serpiente jabalí oveja conejo perro rata ave caballo serpiente. Shikifuin dijo Naruto y chocó las palmas de sus manos para convocar al Shinigami, quien tenía el alma de su padre. Naruto se giró para enfrentar al Shinigami. El rubio usó el camino humano e introdujo su mano en el estómago del Shinigami y recuperó la única alma que residía en él. El alma de su padre era libre de las garras del dios de la muerte. Naruto terminó el jutsu y colocó el alma en el contenedor de su padre. Minato tomó un profundo aliento y abrió los ojos. ¿Papadre? Preguntó Minato viendo a la persona enfrente de él. Eso es raro, mi padre pensando que soy su padre pensó Naruto. Bienvenido, Touzan dijo Naruto y los ojos de Minato se hicieron grandes. N Naruto dijo Minato sorprendido de ver al hombre enfrente de él. Si de verdad era Naruto había crecido desde la última vez que lo vio. Soy yo, viejo dijo Naruto riendo. Ven dijo Naruto y ayudó a Minato a ponerse en pie. Te lo explicaré todo dijo Naruto y todos volvieron al hotel para una explicación. Con su ayuda, alcanzaré la paz pensó Naruto mientras entraba al hotel. Tsunade iba a tener una gran sorpresa cuando volvieran a casa. Era otro día hermoso en Konoha. El sol comenzaba a alzarse y dentro de la mansión Senju se encontraba a Tsunade despertando de su sueño. Tres años habían pasado desde que Naruto, Gaara y Hiraiya se habían marchado. Su aprendiz, Yuga Inata, se les había unido casi un año atrás. Tsunade estaba muy feliz sobre el progreso que había hecho Inata. La muchacha era como una esponja. Todo lo que Tsunade le enseñaba, Inata pareció aprenderlo casi al instante. La Yuga fue capaz de leer múltiples libros de diferentes temáticas y para la mañana los había aprendido. Cuando Tsunade le preguntó cómo lo hacía, Inata simplemente dijo Kagebunshin y dejó a Tsunade completamente sorprendida. Mientras que Inata no podía hacer miles como Naruto, podía crear unos 50 clones, lo que era más que suficiente para leer un par de libros. Inata había creado algunos venenos y ungüentos realmente poderosos, de hecho, Inata había pedido permiso para abrir una pequeña tienda en la mansión Senju para poder vender sus venenos y cremas sanadoras a cualquiera que las desee. Yashi había sido un idiota al expulsarla del clan, desperdiciando un diamante en bruto. No solo había descartado a una kunoichi realmente poderosa, sino que había desechado a su hija como basura. Cuando Inata le había dicho la historia completa, Tsunade quería arremeter contra los Yuga. Al final Inata logró calmarla con algo de sake, y un par de golpes Huken. Cuando Inata le dijo a Tsunade que ella y Naruto tenían un plan para el clan Yuga, Tsunade simplemente sonrió. Los pobres idiotas jamás sabrían lo que los golpeó. Estoy retrasada dijo Tsunade levantándose de su suave cama. Vio hacia el otro lado y suspiró. De verdad extrañaba al viejo pervertido aunque no lo admitiría en voz alta. Deben regresar en cualquier momento pensó Tsunade. La mansión entera iba a llenarse muy pronto. Kage Bunshin no Jutsu dijo Tsunade y aparecieron tres clones. Vayan a la oficina y comiencen con el papeleo seguramente Tsunade y los clones palidecieron, pero cumplieron con sus órdenes. Ahora a tomar un largo baño dijo Tsunade dirigiéndose a la tina. Oficina de Tsunade La Tsunade original llegó a la oficina y se unió a sus clones para hacerse cargo del enorme papeleo que parecía reproducirse por cuenta propia durante la noche. Hasta este día siguió sin saber de dónde vinieron todos esos papeles. Claro que tenía que leer cada informe de misión, pero la mayoría era de misiones que no requerían demasiada atención. Reporte de misión. Capturar a Torá. A las mil horas del día 10 del cuarto mes del año en curso, el equipo Evisu fue asignado a capturar al gato Torá. Tomó una hora para rastrear a nuestro objetivo, al cual encontramos en un pequeño callejón. Intentamos una aproximación sigilosa, pero Torá percibirnos mientras nos acercábamos y procedió a escapar de su posición. Luego de una hora de perseguir al blanco, Sarutobi Konohamaru desbloqueará su camino y hará que corriera a la derecha, donde Udon tenía una trampa preparada. El blanco fue capturado y el equipo Evisu procedió a adquirir a la oficina de la Okage, terminando así su misión. ¿Por qué demonios tenemos reportes de misiones rango B? Preguntó Tsunade viendo al equipo de Evisu parado ante ella. Creo que es para que los genin comiencen a practicar para cuando tengan misiones de más alto rango, dijo Evisu. Y entre tanto yo tengo que sufrir con todos estos informes inútiles, gritó Tsunade haciendo una demanda hacia los papeles frente a ellos, haciendo que todos temblaran por el súbito incremento en su tono. Siempre puedes darle el sombrero a Naruto Niichan dijo Konohamaru y todos se le quedaron viendo. Pensé que tú querías ser Okage dijo Moeji confundida. Claro. Naruto Niichan será el Roku Daime y yo seré el Nanadaime dijo Konohamaru alzando el puño. ¿Debe volver en cualquier momento no? Preguntó una voz de alguien que acababa de entrar. Abuelo dijo Konohamaru saludando al viejo Sarutobi Hiruzen había entrado al cuarto mientras fumaba su pipa. No parecía haber cambiado mucho en tres años. Aún tenía cabello y barba blanca y llevaba ropa de civil. Llevaba una orica C y debajo de él un kimono gris. Para cualquier otro podría verse como una persona común y corriente, algo debilitada por la vejez, pero estaba muy lejos de la realidad. Mientras que era viejo, el Sandaime seguía siendo realmente poderoso. ¿Cómo va todo? Preguntó Hiruzen mientras su nieto le daba un abrazo. Bien, Okage-sama dijo Ebisu subiéndose las gafas. Ebisu era un Hounin de élite de Konoha. Aunque muchos dudaban de esto nadie realmente le prestó atención. Era un Sensei Hounin y como tal difícilmente recibió una misión con un rango superior al B y para contestar tu pregunta. Si, Naruto-chan, Hiraiya-kun, Hinata y Gaara podrían volver en cualquier momento dijo Tsunade sonriendo. ¿Hiraiya-kun? Preguntó Hiruzen con una sonrisa. Si. ¿Algún problema con eso, anciano? Preguntó Tsunade devolviendo de la sonrisa. No. Solo me da gusto que finalmente acepteas al pobre hombre luego de todas las palizas que le diste dijo Hiruzen riendo. Merecía todas y cada una de ellas Tsunade dijo cruzando los brazos. Me yares, princesa una voz hecha eco por el cuarto. Todos se giraron para ver al espacio retorcerse en un patrón de espiral y Hiraiya en el medio del cuarto. Pensé que me amabas dijo Hiraiya fingiendo estar herido y limpiarse lágrimas que no estaban allí. Pervertido-kun dijo Tsunade y saltó a los brazos de Hiraiya y le dio un gran beso. Ebisu salió volando contra una pared y se desmayó, producto de la pérdida de sangre al ver los pechos de Tsunade apretarse contra el cuerpo de Hiraiya. El viejo Okage permaneció inmutable y simplemente vio la escena con una sonrisa. Le daba gusto que sus dos estudiantes por fin estuvieran juntos, incluso si les tomaran más de un par de décadas. El espacio siguió retorciéndose y de él surgió Gaara. El muchacho había crecido bastante y ahora era más alto, sobrepasando a Inata y casi de la altura de Naruto. Llevaba pantalones negros, un par de lazos en cada pierna, una a unos centímetros de la cintura y la otra cerca de las rodillas. Vestía una capa carmesí con diseños de llamas en la espalda y el pecho, un estuche para armas de color gris en el frente, sostenido por una tira que pasó por encima de su hombro izquierdo. Gaara había dejado de usar su calabaza en la espalda y comenzó a usar sellos especiales diseñados por Naruto para llevar su arena. Los sellos eran diferentes de los estándares de almacenamiento. Mientras que los sellos de almacenamiento se activaban canalizando chakra a través de ellos, estos eran diferentes. Gaara necesita canalizar chakra para mantener el flujo constante de arena. Cuando quería detenerse solo tenía que cortar el flujo. Los sellos funcionaban como la puerta de una presa y al tener un Shukaku dentro de él, el suministro de chakra no era un problema. Gaara dijo Tsunade y Gaara saludó a todos. La siguiente persona en salir de la espiral no era otra que Yuga Hinata. Hinata había crecido para convertirse en una mujer realmente hermosa. Media 175 cm y tenía una figura digna de una diosa. Tenía y piernas largas bien definidas, piel tersa y un busto bien desarrollado. Hinata había conservado el corte al estilo y me para su cabello, pero ahora lo llevaba a la cintura. Las patillas que le encuadraban el rostro seguían allí, pero ahora a la altura de los hombros. Tsunade Sensei, Hiruzen Sama dijo Hinata saludando a todos con cortesía. La espiral pareció desvanecerse y la última figura que salió de ella se encontró en el medio de la oficina. Esta persona media 182 cm. Tenía cabello rubio y puntiagudo a la cintura, con patillas a la altura de los hombros y que cubrían la mayoría de su ojo derecho. Llevaba pantalones naranjas y sandalias negras, también llevaba una camisa sin mangas con un peto de armadura sobre ella. A su espalda cargaba un abanico con tres tomos rojo sangre a cada lado. Tenía una empuñadura con vendas alrededor de la base. La parte principal del arma era de color café y los bordes negros. Se trató de Senju Naruto y había regresado de su viaje junto con Hiraiya, Hinata y Gaara. Hola dijo Naruto sonriéndole a todos, quienes simplemente se le quedaron viendo. Tenían problemas creyendo que Naruto habría crecido para convertirse en el hombre que estaba ante ellos en solo tres años. Hiruzen podía sentir el aura que Naruto liberaba y le complacía saber que el rubio se había hecho más fuerte. Largo tiempo sin vernos dijo Naruto sacando a todos sus pensamientos. Naruto Niichan dijo Konohamaru. Hola dijo Naruto revolviéndole el cabello. Es bueno verte de nuevo, Naruto-chan dijo Tsunade abrazando a su nieto. Apuesto que eres mucho más fuerte dijo Konohamaru. Si, aprendí muchos jutsus nuevos dijo Naruto sonriendo. Oh, enséñame alguno dijo Konohamaru emocionado. La última vez que le pidió a Naruto un jutsu le apareció un clon. Los ojos de Naruto cambiaron para mostrar el Sharingan. Ahora que ha crecido se ve más como él pensó Sarutobi mientras reía y fumaba su amada pipa. Buena estabilidad y presión dijo Naruto observando el Rasengan de Konohamaru girando en su mano. Ya que usar un clon y el Rasengan tomó solo una quinta parte de tu chakra, supongo que puedo enseñarte la siguiente versión dijo Naruto y prolongó su brazo. Konohamaru saltó por la emoción y le prestó atención a Naruto. El chakra de Naruto comenzó a salir de su mano y a girar, formando un Rasengan perfecto, el cual comenzó a expandirse más y más hasta convertirse en un Ohodama Rasengan. Es solo un Rasengan dijo Konohamaru decepcionado. Error. Es llamado un Ohodama Rasengan y es alrededor de cuatro veces más poderoso que el normal. Necesitas incrementar la cantidad de chakra mientras que mantienes la estabilidad y compresión explicaron Naruto y Konohamaru asintió. Preguntas. ¿Por qué es plateado? Preguntó Konohamaru mirando la brillante esfera plateada de destrucción que giraba en la mano de Naruto. Bueno, comenzó Naruto, no queriendo revelar la razón por la cual su chakra era de color plateado. Algo sucedió durante el viaje de entrenamiento, lo cual convirtió el color de mi chakra en plateado dijo Naruto y Konohamaru solo alzó los hombros, no queriendo insistir más. Gracias. Nos vemos luego, Naruto ni ichan dijo Konohamaru y se marchó con su equipo, dejando a Tsunade, Hiraiya, Gaara, Hinata y Naruto solos. Espero que se hayan hecho más fuertes dijo Tsunade hacia los tres jóvenes en frente de ella. Por favor, son tan fuertes que ya ni siquiera es divertido, dijo Hiraiya llorando falsamente. Él había tenido que trabajar y entrenar tan duro en su juventud y ahora unos mocosos de 17 años son más fuertes que él, no era justo. ¿En qué rangos los estimados? Preguntó Tsunade. Ya tenía una idea bastante buena de Hinata, pero los otros dos eran un enigma. Hinata y Gaara están al nivel de un Kage. Hinata podría derrotarte, pero perdería en mi contra por no tener el poder suficiente, explicó Hiraiya. Aunque esa chica puede ser mortífera con sus agujas y venenos, si no fuera por el modo sabio el cual puede contrarrestarlos me vencería, pensó Hiraiya. Gaara está al mismo nivel y puede vencerme si no uso el modo sabio, explicó Hiraiya. ¿Y Naruto-chan? Preguntó Tsunade y Naruto sonrió mientras que Hiraiya dio un bufido. No lo sé dijo Hiraiya viendo al rubio. ¿Cómo que no sabes? Preguntó Tsunade confundida y perdiendo la paciencia con el pervertido, pensando que el pervertido le estaba tomando el pelo. ¿Exactamente eso, cuál es el rango por encima de un Kage? Preguntó Hiraiya y la quijada de Hiruzen se desencajó. El mocoso comenzó a compararse con los dioses, pero Hinata le sacó la idea de la cabeza, dijo Hiraiya y Naruto le sopló. Era de esperarse. Después de todo, el ramen es la comida de los dioses dijo Naruto riendo y Hiraiya solo sudó una gota. Bromas a un lado dijo Tsunade. No lo sé, Tsunade-ime. Honestamente no lo sé. No tengo oportunidad en su contra, incluso usando el modo sabio a toda su capacidad. Quiero decir, nos enfrentó a mí, Gaara y Hinata y salió victorioso sin apenas un rasguño dijo Hiraiya y los ojos de Tsunade estaban a punto de desorbitarse. Eso no es posible dijo ella con incredulidad. ¿Puedes pedirles a tu Hinata? Se le adelantó. Ya me ocupé de ellos dijo recogiendo su senbon. Todos enfocaron chakra en sus oídos y escucharon suaves ronquidos provenientes del techo. Maldita niña y sus venenos pensó Tsunade suspirando. Hinata nunca había perdido una oportunidad para probar cualquier nuevo veneno que tuviera. Vamos a decir que mis ojos tuvieron una mejora Naruto y su Sharingan comenzaron a girar hasta que apareció su Magekyou. Sus ojos dieron un pulso y comenzaron a girar, encogiendo su pupila y formando varios anillos concéntricos alrededor de ella. Sus ojos se habían convertido en el último nivel posible, el Rinnegan, los ojos de los dioses. Rinnegan dijo y lucen en poco más que un susurro, lo bastante fuerte para que lo escucharan. ¿Cómo demonios tienes esos ojos? Gritó Tsunade. No podía creer que estaba viendo esos ojos, se suponía que no eran más que una leyenda, un mito. Estos ojos son alcanzados cuando mezclas la sangre Uchiha con la Senhut y Joonaruto y Tsunade se quedó en silencio, procesando la información. Naruto procedió a explicar las capacidades de sus ojos y cómo los había obtenido. ¿Qué sigue? Preguntó Tsunade. ¿El Byakugan? Preguntó sacudiendo la cabeza. De hecho, comenzó Hiruzen. Si Naruto y Hinata tienen hijos sus Dohutsus podrían combinarse dijo el Sandaime y los dos se sonrojaron. Habían estado durmiendo juntos, pero comenzaron una familia era un paso para el cual no estaban preparados. ¿Algo más? Preguntó Tsunade pensando que las sorpresas se habrían acabado para este punto. En realidad si dijo Naruto y el espacio comenzó a girar. De sus ojos salieron seis figuras. Senju Ashirama, Senju Mito, Senju Tobirama, Senju Kushina, Namikaze Minato y Ugaana. Tsunade parpadeó cuando vio a todos enfrente de ella. ¿Qué le dije sobre beber, jovencita? Le preguntó Mito a su hija quien tenía los ojos ensanchados. Demonios, creo que esta cosa es demasiado fuerte dijo Tsunade tomando la botella al lado de ella. Al ver a la izquierda se encontró con Hiruzen en el suelo, babeando. Te dije que siempre fuiste demasiado suave con ella Tobirama cruzando los brazos dijo y viendo a su hermano. De verdad tengo que dejar de beber dijo Tsunade lanzando la botella a la basura. Eh, Tsunade comenzó a girar ella. Todos son reales y están vivos dijo y Tsunade se giró para ver a su padre, Senju Ashirama. ¿Qué tal si le das un abrazo a tu viejo? Preguntó Ashirama abriendo los brazos. Tsunade hizo lo que una persona cuerda y sensible haría, se desmayó, azotó su cabeza contra el escritorio y hizo que todos sudaran una gota. Eso salió bien dijo Naruto y los otros no podrán evitar reír. Una hora más tarde Hiruzen y Tsunade comenzaron a despertar. Abrieron los ojos pensando que lo que había sucedido no era más que un sueño. De verdad tengo que dejar de beber dijo Tsunade hasta que vio alrededor de su oficina. Inata estaba charlando con Mito y Ana, probablemente cosas de chicas. Minato estaba conversando con Tobirama, quien diría. El hombre que odiaba a los Uchias por encima de todo lo demás estaba charlando con el hijo del propio Madara. Naruto midiendo su fuerza contra Ashirama, jalando una cuerda para ver cuál de los dos podía arrastrar al otro, solo que en vez de cuerda, Ashirama estaba usando madera, la cual estaba atada a una cadena de Naruto, un día cualquiera en Konoha. Todos se giraron para ver a Tsunade, cuyo frente había vuelto a chocar contra su escritorio y Airuzen cayendo al suelo. Todos sudaron una gota, pensando que tomaría otra hora hasta que despertaran, de nuevo. Luego de unos cinco minutos, ambos despertaron y esta vez lograron permanecer conscientes. Explica. Seguramente Tsunade mientras se sobaba la cabeza. El verdadero poder de mis ojos me permite crear lo que quiera dijo Naruto. Los límites únicos son mi imaginación. Al usar la sangre que encontré en el laboratorio abandonado de Orochimaru unos años atrás, la combiné con las habilidades de Miri Negan para crear nuevos cuerpos para ellos. Luego traje sus almas del mundo puro y las coloqué en los cuerpos que había creado. Básicamente puedo hacer lo que desee. Puedo crear lo que quiera, revivir a quien quiera dijo Naruto y Tsunade solo asintió. Pero voy a ser responsable con este poder. No puedo comenzar a traer gente de vuelta y evitar que todos mueran. Tanto como me duela tengo que dejar a la naturaleza seguir su curso, dijo Naruto con tristeza. Mientras que Naruto podía hacer lo que fuera, sabía que no era correcto. Si lo estaba jugando a ser Dios, decidiendo quienes vivían y morían. Entonces, Mokoso dijo Tobirama, haciendo que se le hinchara una vena. Vas a explicarnos por qué nos trajiste de vuelta. Dijiste que lo harías una vez que volviéramos, dijo Tobirama y Naruto suspiró. Todo comenzó 17 años atrás cuando el Kyuubi atacó Konoha. Comenzó Naruto viendo a su padre y madre. Les ahorraré los detalles y les diré la versión breve, dijo Minato, tomando aire y organizando sus pensamientos. Todo comenzó cuando Naruto nació. La localización y hora del parto de Kusina se mantuvieron como secretos. De alguna forma este hombre enmascarado descubrió averiguarlo y burlar a los Andu y la barrera que yo había erigido. Dijo que era Uchiha Madara, pero yo sabía muy bien el chakra de mi padre y sabía que no era él, aunque de alguna forma ese chakra se sintió familiar, dijo Minato. Se hace llamar Tobi dijo Naruto y Minato asintió. Tobi parece tener la habilidad de usar el Kamui como Naruto, lo que significa que es un Uchiha que posee el Mangekyou. Tobi tomó a Naruto como rehen y me separó de Kusina. Entonces sacó a Kurama de ella y procedió a usar para atacar Konoha. Al final me enfrenté contra él y logré ahuyentarlo, sellando a Kurama dentro de Naruto, dijo Minato terminando su explicación. ¿Alguien tiene idea de quién puede ser Tobi? Preguntó Tobirama, pero todos negaron con la cabeza. No, pero puede usar el Mokuton dijo Naruto y los ojos de Asirama se ensancharon. ¿What? Gritó Asirama. Nadie ha sido capaz de hacerlo además de mí. Además es un Uchiha ¿no es verdad? Preguntó Asirama confundido. Yo soy un Uchiha y Senju, así que eso no importa. Aunque cuando sentí su chakra y al consultarlo con Bahachan concluimos que de alguna manera había implantado células de tu cuerpo anterior para obtener acceso a Mokuton dijo Naruto y Asirama se sobó la cabeza. El problema es que pertenece a una organización llamada Akatsuki. Son un grupo de shinobis terrango ese que están detrás de los Bihou. Es la razón por la que los traje de vuelta, para ayudar a defender al mundo de este grupo, para darles una segunda oportunidad en la vida y para que Orochimaru no usara el Edo Tensei y los forzara a volver para cumplir con su voluntad dijo Naruto y todos asintieron. Sigo sin saber quién es su líder dijo Hiraiya suspirando ya que su red de espionaje no podía encontrar nada. ¿Crees que podría ser Tobi? Preguntó Minato. No lo sé. Mientras que es muy fuerte, cada otro miembro de la organización también lo es y no tenemos una lista completa de sus miembros, dijo Hiraiya. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Tobirama y todos se volvieron a Tsunade. Bueno comenzó Tsunade reclinándose en su silla. No creo que alguien de quiera ustedes el sombrero de vuelta ¿verdad? Preguntó Tsunade y todos negaron con la cabeza. No puedo tenerlos corriendo por la aldea cuando se supone que están muertos dijo Tsunade viendo con enojo a Naruto quien simplemente alzó los hombros. ¿Qué propone? Preguntó Hiruzen con curiosidad y Tsunade suspiró mientras que reclinaba aún más su cabeza y se sobaba el puente de la nariz pensando. Como dije, no puedo tenerlos corriendo por Konoha y no puedo ponerlos en Anbu, dijo Tsunade. Pienso que podemos crear un nuevo grupo o división enfocada en hacerle frente a Akatsuki, dijo Tsunade. ¿Cómo Anbu? Preguntó Naruto y Tsunade asintió. Una combinación entre Anbu y los siete espadachines de la niebla. Sería un grupo integrado por la élite de los shinobis de Konoha. El objetivo primario sería combatir a Akatsuki y habrían algunas misiones de alto perfil, dijo Tsunade. Claro que necesitarán llevar máscaras para no ser reconocidos terminó Tsunade. Está bien y todo, pero nuestros jutsus tienden a notarse dijo a Shirama pensando sobre su Mokuton. Minato y su Hirashin, Tobirama podía extraer agua de la atmósfera, Naruto usaba su Gumbai que era bien conocido y Gaara con su arena, todos tenían algo característico. Deja que sospechen, mientras no sepan con seguridad sus identidades es aceptable dijo Tsunade y todos asintieron. Senju Naruto, Yuga y Nata, Senju Asirama, Senju Mito, Senju Tobirama, Namikaze Minato, Senju Kusina y Sabaku no Gaara. Serán parte de los ocho dragones de la hoja. Solo responde alocaje en turno. ¿Entendido? Preguntó Tsunade. Ahí dijeron todos al mismo tiempo. ¿Tenemos alguna clase de uniforme como los Zambu? Preguntó Naruto con curiosidad. Los Zambu siempre llevaban pantalones negros, una camisa negra sin mangas y con un peto de metal sobre ella y una pequeña cuchilla en sus espaldas. El propósito de la vestimenta era hacer que todos se parecieran para no revelar sus identidades. Los Zambu a menudo tomaban misiones muy peligrosas y usaban máscaras que protegían sus identidades de enemigos que buscaban venganza contra el operativo, ya fuera dañándole a él o ella o bien a su familia. Es la razón por la que Naruto no tomó el apellido Senju tan pronto. Si bien tener shinobis poderosos favorece la imagen de la aldea, tiene la desventaja de que, si algún enemigo quiere vengarse, saben exactamente a quién atacar. Quizás, déjame pensarlo y les diré a todos cuando regresen a casa dijo Tsunade y todos asintieron. Naruto dijo Ana atrayendo su atención. No es que no esté feliz, pero no soy particularmente fuerte. ¿Por qué me trajiste? Preguntó Ana. Además del hecho de que haces feliz a mi princesa dijo Naruto abrazando a Hinata, haciendo que ésta se sonrojara y sonidos de ensoñación de parte de Kusina y Mito. Incluso si Hinata fue expulsada de su clan, aún quiere ayudar a la familia secundaria y voy a asistirla en su sueño. Cuando terminemos con el clan y Uga ambas casas serán una y tú serás la cabeza del clan dijo Naruto y Hinata le dio un beso. Naruto kun es un buen hombre para ella, pensó Ana, sonriendo ante el par de tórtolos en el cuarto. Hinata estaba envuelta por el brazo de Naruto y él le sonreía. Ser joven y estar enamorado pensó Ana al recordar a Yashi. ¿Saben que no los puedo dejar interferir en los asuntos de un clan cierto? Tú eres la cabeza de nuestro clan, Naruto, dijo Tsunade en voz seria. Conozco muy bien las leyes dijo Naruto. Es por lo que no sabrán lo que sucedió hasta que sea demasiado tarde dijo Naruto riendo y Hinata sonrió al pensar en sus maravillosos aviones. Una vez que hizo su movimiento el clan y Uga entraría en razón, quisieran o no. Pobre Yashi pensó Kusina al ver los ojos de Naruto. El brillo era el mismo que cuando estaba planeando una broma. El hecho de que Naruto riera como un demente era más que suficiente prueba de que iban a lamentarlo. Kusina solo esperaba que el rubio no destruyera la mansión y Uga, accidentalmente. Eso me recuerda dijo Tsunade. La mansión Uchiha ahora te pertenece, Naru-chan dijo Tsunade. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó el rubio confuso. Minato y tú son los últimos Uchiha en la aldea. Incluso si nunca fuiste parte del clan de forma oficial, la ley dice que mientras un Uchiha esté vivo, todas las posesiones, desde el dinero, hasta los jutsus y cualquier otra propiedad le pertenece, explicó Tsunade y Naruto suspiró. Tengo una pregunta dijo Minato y Tsunade le hizo una seña para que prosiguiera. ¿Dónde vamos a vivir? La aldea sabe que Naruto vive en la mansión Senju y si saben que mi casa estaba siendo usada crearía sospechas, dijo Minato. Como siempre era responsabilidad de Tsunade arreglarlo y la rubia maldecía su suerte. Tengo una idea dijo Asirama haciendo que todos le prestaran atención. ¿Por qué no vivimos todos en la mansión Senju? Tiene cuartos más que suficientes para todos. Además es lo que siempre quise cuando fundé la aldea al lado de Madara. Que los Uchiha y Senjuko existieran en paz y vivieran felizmente dijo Asirama poniendo sus manos en los hombros de Minato y Tobirama. Puede funcionar dijo Naruto feliz de que su familia había crecido más. Ahora que eso está arreglado. ¿Qué les parece si vamos a almorzar? Preguntó Tsunade poniéndose en pie. Ramen Asirama, Kusina y Naruto dijeron cruzando los brazos. Minato solo rió por sus acciones. Parecía que había saltado una generación con Tsunade. Típica actitud Senju dijo Minato riendo y el comentario hizo que a Tsunade y Hiruzen se les ensancharan los ojos. Nunca te escuché hablar así dijo Hiruzen viendo al Yondaime. Nunca le dije a nadie de mi padre, así que me guardé todos mis comentarios para no levantar sospechas, dijo Minato rascándose la nuca. Pero ya que Naruto expuso su linaje no tengo que ocultarlo. Además es cierto. Por las historias que me contó mi padre sobre Konoha y los Senju siempre supe que eran ruidosos, temerarios y aditos al ramen, especialmente y citó a Shirama vaca, sin ofender dijo Minato riendo ya a Shirama le consiguió temblar los ojos. Podrías haberme dicho murmuró Hiruzen, pero Minato alcanzó a escucharlo. Está en lo cierto, Minato. Yo era tu sensei, incluso te tomé como mi aprendiz, dijo Hiraiya y Minato suspiró. Fue una petición de mi padre. Me dijo que mantuviera mis ojos como secreto. Los activé cuando tenía 5 años de edad, para intentar salvar a mi madre. Cuando llegué a la hoja comencé a esconderlos detrás de un genjutsu. Lo hice por tantos años que se volvió algo instintivo, explicó Minato. La única persona que sabía sobre ellos era Kusina-chan y eso es porque mi genjutsu se desvaneció cuando mi manjekyou se activó cuando ella fue secuestrada, dijo Minato suspirando y haciendo que la quijada de Hiraiya se desencajara. ¿Tienes un manjekyou? Preguntó Hiraiya y Minato asintió, canalizando más chakra en sus ojos hasta que empezarán a girar y los tomoes se empezarán a mover. Dejaron de girar y sus ojos seguían siendo rojo sangre con 4 flechas apuntando hacia el medio y uniéndose con un pequeño círculo alrededor de la pupila, NT. Ver perfil de CR4-Zip para las imágenes. ¿Qué puedes hacer con esos ojos? Preguntó Hiruzen curioso. Lo normal. Tsukuyomi, Amaterasu y el primer estado del Susanoo. Nunca invertí mucho tiempo en entrenar mi manjekyou. No podía usar el Irasin mientras el Susanoo estaba activo y no fui dotado con el Kamui como Naruto dijo Minato haciendo una mueca mientras Naruto reía. Si te hubiera dicho que mi padre era Uchiha Madara me habrías dado el sombrero? Preguntó Minato con seriedad. No soy nadie para juzgar, pero lo más probable es que no respondió Hiruzen con la verdad y Minato asintió. Lo mismo puede ser dicho de ti, Hiraiya sensei dijo Minato y Hiraiya asintió con tristeza. Mientras que procuraban no juzgar a alguien por las acciones de otro siempre habría decisiones tomadas de forma subconsciente, motivas por ser precavidos o simplemente por desconfiar de la persona. Todo está en el pasado, así que vamos a olvidarlo, dijo Tsunade y todos asintieron. Sé muy bien lo que mi padre, tío, madre, hija y Minato pueden hacer. Sin embargo quiero verlos a ustedes tres en acción, dijo Tsunade apuntando hacia Gaara, Hinata y Naruto quienes alzaron la ceja. Juntos nos enfrentaremos a la aldea entera y ganaremos. Dos Hinchurikis y un médico extremadamente habilidosa y con un gran poder dijo Naruto y Tsunade lo vio con malicia en los ojos, haciendo que el rubio tragara en seco. Es por lo que voy a quitarles sus habilidades más poderosas y usadas, para que puedan comprobar de lo que son capaces cuando sus ases no están disponibles, dijo Tsunade frotándose las manos. Gaara peleará sin arena, Hinata sin el Byakura ni tú no usarás el irasín, el Sharingan o superior dijo Tsunade sonriendo malvadamente. Estamos dentro dijo Naruto confiado. ¿Contra quién vamos a pelear? Preguntó el rubio. Tsunade-chan, ¿crees que sea una buena idea poner en un equipo a tres shinobis rango S juntos? Preguntó Hiruzen. Un shinobi de rango S era peligroso solo, pero agregar a dos más que eran capaces de trabajar en equipo, era devastador en contra de cualquiera que tuviera que enfrentarlos. Sí, les quitamos la mayoría de su poder y solo quiero verlos en acción, dijo Tsunade cuando escuchó un golpeteo en la puerta. Entredijo Tsunade sin recordar a quienes ocupaban su oficina. Kakashi entró. Es bueno volver a verte, Kakashi, dijo Minato viendo a su estudiante. Kakashi alzó la mirada de su libro y vio a la persona que lo saludó, y cayó al suelo como un costal de papas. Debía haberlo pensado dijo Minato sacudiendo la cabeza. Unos minutos más tarde Kakashi despertó y Tsunade explicó todo lo que había sucedido y el Hounin juró mantenerlo como secreto. ¿Contra quién vamos a pelear entonces? Preguntó Naruto y Tsunade sonrió. Campo de entrenamiento 7 Tsunade, Hiraiya, Kakashi, Hiruzen y los 8 dragones estaban en el campo de entrenamiento listos para la batalla que iba a comenzar. De los 8 solo Naruto, Gaara y Hinata no llevaban máscaras. ¿A quién vamos a combatir? Preguntó Naruto, sabiendo que ataque Kakashi era uno de ellos y que en estos momentos era un shinobi de rango ese nunca lo había sido por su baja cantidad de chakra disponible, derivado del Sharingan siempre activo. Pero ahora que puede activar el Sharingan a voluntad podría alcanzar el nivel. Tsunade apuntó hacia el horizonte y Naruto vio a varios acercarse. Se trataron de Mitara Shianco, Uzuki Yugao, Kato Shizune, Momoshi Zabuza, Yuuki Aku, Yuikurenai, Sarutobi Asuma, Ebisu y Maito Gai. ¿Qué rango tiene Aku-chan? Preguntó Naruto. Hounin de él y te respondió Tsunade sonriendo. Entonces vamos a enfrentarnos a un shinobi de rango ese y 9 Hounin de él y te dijo Naruto haciendo los cálculos en su cabeza e imaginando varios escenarios. ¿Asustado? Preguntó Tsunade de forma burlona. No en realidad dijo Naruto y esperó a que tomaran posiciones. Largo tiempo sin vernos, Kurenai Sensei, Aku-chan, Zabuza Sensei dijo Naruto saludando a sus maestros y amigos. Oh, finalmente podré probar tu deliciosa sangre dijo Anko saltando en el aire mientras que todos sudaban una gota. Escuché que te has hecho más fuerte, Mokoso dijo Zabuza y Naruto asintió. ¿Quiénes son ellos? Preguntó Zabuza apuntando a los mascarados que iban a ver la pelea. ¿No crees que si te dijera rompería el propósito de llevar una máscara? Preguntó Naruto retóricamente y Zabuza alzó los hombros, dejando las cosas así. Como les informó a todos. Van a probar a Naruto, Hinata y Gaara. Cada uno de ustedes tiene habilidades especiales en los diferentes aspectos de combate, explicó Tsunade y todos asintieron. Háganlo dijo Tsunade al resto de los 8 dragones. Minato, Asirama, Tobirama y Hiruzen saltaron para alejarse de los combatientes y dejar un área amplia. Shiseki Yohin, formación de los 4 soles, dijo los 4 y una gran barrera roja se alzó del suelo, atrapando a los combatientes dentro de ella. ¿Por qué una barrera? Preguntó Ebisu. Para que no destruyan nada fuera del campo de entrenamiento, dijo Tsunade. Pero no tenemos jutsus lo bastante poderosos para eso, dijo Yugao confundida. Me refería a Naruto, dijo Tsunade. Yugao palideció al ver a Naruto quien sonreía como un maníaco. Las reglas son las siguientes. No arena para Gaara, no Byakugan para Hinata y no ira sin, Sharingan o superior para Naruto. Ajime, dijo Tsunade desde afuera de la barrera al ver a todos iniciar el combate. Entonces comenzó Hiruzen quien cree que ganará. Preguntó. 9 Hounin de élite y un rango S contra 3 rango S parecen estar a la par, dijo Tsunade viendo al combate. Dentro de la barrera los dos grupos se vieron entre sí. Todos estaban parados en el mismo sitio que cuando empezó el combate, viendo a la oposición. La posición de Naruto era relajada, su respiración calmada y constante, el único movimiento era el de su cabello siendo movido por el poco viento y sus ojos azules veían a sus opositores. Que aura pensó Yugao. No está liberando chakra ni siquiera y ya estoy temblando, ponte bajo control, maldición, eres un Hounin de élite por dios esperaba Ebisu. Naruto no estaba liberando malicia o chakra ni siquiera. Solo estaba ahí, parado e inmutable. Era como si supiera que iba a ganar, pero no era arrogante, era confianza en sus habilidades. Ya estoy sudando y ni siquiera se ha movido, pensó Asuma. Eran 10 shinobis de élite y un solo mocoso de 17 años los tenía congelados. Delicioso pensó Anko. Su sangre debe ser de la mejor calidad. De pronto la mano de Naruto se empezó a mover y todos se tensaron, listos para un ataque. Naruto hizo un sello y fue envuelto en humo. En su lugar se encontró una chica desnuda con dos coletas. Tenía una figura despampanante y pechos de copa de Ede, con humo alrededor de ella cubriendo las partes más íntimas, pero no el suficiente para dejar nada a la imaginación. Ebikum dijo a Naruto en una voz sexy y haciendo una pose para el Hounin. ¿Tendrás algo de azúcar que me regales? Preguntó abriendo sus brazos hacia el Hounin. La reacción de Ebisu fue instantánea. Se desplomó en el suelo con sangre saliendo de su nariz. Parece que tengo la primera sangre dijo Naruto riendo por las reacciones del resto, tras lo cual liberó el enje. El rubio recogió a Ebisu y usó el kamui para ir al lado de Tsunade y dejarlo a su lado, inconsciente por la pérdida de sangre. El niño es un genio, se deshizo de un Hounin de élite con un enje, pensó Anko sonriendo. ¿Quieres ayuda? Preguntó Kurama al despertar de su letargo. Eso no sería divertido dijo Naruto. Las manos de Naruto hicieron el sello del caballo y todos se tensaron. Tomó aire y dijo Katon. Gokamekiaku, gran aniquilación de fuego, dijo mientras convertía el aire dentro de sus pulmones en fuego y le daba forma. Naruto lanzó una gigantesca muralla de llamas que cubría casi todo el campo donde estaban peleando. Demonios todos los Hounin pensaron antes de que la mitad de ellos comenzaran a hacer sellos manuales. Fuera de la barrera ese, ese es el jutsu de Madara dijo Iruzen aterrado. Bueno, era mi padre dijo Minato. Pero, ¿quién se lo enseñó? Preguntó Iruzen. Este jutsu era una de las razones por las que Madara era conocida. No podía ser copiado ya que Madara lo había refinado al punto de que solo necesitaba hacer un sello para ejecutarlo. Yo se lo enseñé. Vi a Madara Baka hacerlo muchas veces, así que le dije a Naruto lo que sabía y él dedujo el resto, dijo Asirama. ¿Tú le enseñaste? Preguntó Iruzen lentamente. No es lo único que le enseñé dijo Asirama sonriendo y Iruzen palideció, pensando sobre lo que su maestro podría haberle enseñado. Naruto tenía jutsus bastante poderosos bajo las mangas y con Asirama como su tutor, solo esperaba que nadie muriera. Aunque claro, si alguien moría. Naruto podría traerlo de vuelta, así que, no había de qué preocupaba. Dentro de la barrera Suiton, Suijineki dijeron Kakashi, Zabuza y Aku antes de lanzar un torrente de agua para convertir la muralla de llamas que estaba calcinando el suelo y dirigiéndose hacia ellos. El agua chocó con el fuego, pero no fue suficiente para apagar las llamas así que decidí rodearse con agua para evitar recibir daños. Tres jutsus de una naturaleza más fuerte contra uno solo y aún así tenía demasiado poder, pensó Kakashi mientras vapor comenzaba a esparcirse por el campo. Futon. Daitopa dijo Asuma tomando aire y exhalando una ráfaga de viento que esparció el vapor y devolvió la visión a los combatientes. El Hounin vio hacia sus oponentes solo para notar que no se encontraron por ningún lugar. Su tenkiaku dijo y mata mientras caía del cielo con su pierna derecha levantada. Todos los Hounin se alejaron y y mata azotó así el tubillo contra el suelo, haciendo que explotara y formara un enorme cráter. Me pregunto que le hicimos a Tsuna de Sama para merecer este destino esperaba Kurenai. Dokuhiri dijo Shizune llenando sus pulmones de chakra y lanzando una niebla de veneno morado hacia Naruto, Hinata y Gaara. Futon. Mugen Saginda y Topa Gaara dijo antes de tomar aire y liberar una poderosa ráfaga de viento que se llevó la niebla. Konoha Goriki Senpou, gran huracán de la hoja, gritó Gai mientras aparecía cerca de Naruto, girando. Naruto subió su mano derecha y atrapó la pierna de Gai, deteniendo su movimiento. ¿Lo detuvo, con una sola mano? Pensó Gai con los ojos ensanchados. Naruto había detenido su pierna y luego chocó su propia pierna contra el suelo. Una pequeña pared de tierra se levantó del suelo, defendiéndolo de un par de senbon lanzadas por Shizune. Senegiasu gritó Anko y lanzó varias serpientes que envolvieron a Naruto y lo acercaron a ella. Vamos a probar tu sangre dijo Anko y Naruto sonrió antes de comenzar a brillar. Naruto explotó, haciendo que Anko se arrastrara por el suelo y destruyendo su gabardina. La mano de Naruto salió del suelo justo detrás de Asuma, quien modificó saltar hacia atrás un tiempo para evitarla. Asuma arrojó sus dagas imbuidas de chakra, pero Naruto simplemente se cubrió con su abanico, haciendo que cayeran al suelo. Katon, Goukakyou no Jutsu dijo Kakashi y le lanzó una bola de fuego a Naruto quien la esperó sin moverse. Al momento que se acercara a él, Naruto abanicó con su gumbai y la dispersó. Oveja perro rata serpiente dragón. Hijutsu, Mugen no ame, técnica secreta. Lluvia interminable 1, susurró Inata antes de agacharse. Nupes comenzaron a formarse en el cuelo, cubriendo lo que una vez era un soleado y hermoso día. Un par de segundos más tarde unas pocas gotas de agua cayeron del cielo y pronto la lluvia se intensificó. ¿Lluvia? Pensé Kakashi hasta que vio a Inata ponerse en pie. Esta lluvia tiene chakra en ella pensó Kakashi, preguntándose la razón por la que tenía chakra. Era generado de las nubes, no con chakra, así que no debería tener ni un rastro de este. Está absorbiendo mi chakra pensó Kakashi sorprendido. Cualquier gota de la lluvia que lo tocaba absorbía un poco de su chakra, lo cual se multiplicaba por las miles de gotas de agua que caían, no podía ser nada bueno. El agua comenzó a reunirse y a girar alrededor de Inata, formando una especie de remolino. Suiton, Suizoua dijo Inata y el agua embistió a los Hounin. Ese sacó agua del aire pensó Aku sorprendida. Fuera de la barrera tomó agua del aire dijo Tsunade. Pensé que solo Tobirama o Hisan podía hacerlo. ¿Le enseñaste a hacerlo? Preguntó Tsunade. No. No se puede enseñar. Yo tengo una gran afinidad hacia el agua, es por lo que puedo tomar agua de cualquier atmósfera. Mientras que Inata tiene una gran afinidad aún no está a mi nivel, así que encontré una manera de resolverlo. Usa un jutsu para crear nubes y eso hace que llueva. Al llover el aire se saturó, y eso es lo que permite a Inata tomar agua de él, explicó Tobirama. Sorprendente. De verdad encontré una debilidad para eliminar una de las debilidades de los usuarios Suiton sin gastar gran cantidad de chakra dijo Hiruzen y Tobirama asintió. Cierto, si no hay agua, un usuario Suiton tiene que hacer agua de su chakra, lo cual gasta mucho. Gracias a este jutsu, Inata es capaz de tomar agua del ambiente en una forma similar a lo que yo hago sin gastar mucho chakra dijo Tobirama e Hiruzen asintió. Aunque no es todo lo que hace Tobirama dijo, haciendo que el resto alzara una ceja confundido. Mientras que la lluvia es producida de manera natural, Inata puede reforzarla con su chakra lo que crea dos efectos adicionales. El primero es un efecto sensor. Inata siente todo lo que el agua toca. De hecho este jutsu es similar al Byakugan, ya que aunque no permite ver chakra, permite sentir la posición de cualquier persona mientras están en contacto con la lluvia dijo Tobirama y los ojos de Tsunade se ensancharon. De verdad se había sacado el premio gordo cuando entrenó a esa chica. El segundo efecto es mortífero. La lluvia devora chakra de lo que sea que toca, siempre que no sea el de Inata o cualquiera de sus aliados. Mientras la lluvia cae, Inata tiene agua que usar, conoce la localización de cada shinobi dentro de su rango y devora lentamente el chakra del enemigo. Inata también puede absorber el chakra que robó la lluvia tocando el agua en el suelo, dijo Tobirama y Hiruzen dio un silbido. Ese jutsu empleado en un combate a gran escala, como en una guerra, podía cambiar el campo de batalla. ¿Alguna desventaja? Preguntó Tsunade. El jutsu parecía demasiado bueno para ser cierto. Ninguna hasta ahora rió Tobirama. El único problema es que requiere un gran control de chakra. Tan alto que ni siquiera yo soy capaz de hacerlo dijo Tobirama sacudiendo la cabeza. Hiruzen y Tsunade solo asintieron y volvieron su atención al campo de batalla. Dentro de la barrera la ola recorrió el campo de batalla, arrancando rocas del suelo y destruyendo árboles. Ya que había una barrera alrededor del campo de entrenamiento, el agua no se dispersó y formó una pequeña capa en el suelo. Chicos dijo Kakashi. La lluvia está comiéndose poco a poco nuestro chakra dijo y todos asintieron pensando qué hacer. ¿Qué hacemos? Preguntó Kurena y preocupada ya que no tenía niveles de chakra muy altos. Estoy pensando dijo Kakashi cuando sintió un incremento de chakra cerca de él. Arriba gritó. Su Iton, Suiyudan no Jutsu Naruto y Jinata gritaron al mismo tiempo creando dos dragones de agua. ¿Qué? Naruto nunca pudo hacer Jutsus de agua de niveles tan elevados, el Rinnegan pensó Kakashi haciendo sellos manuales y azotando sus manos en el suelo. Doton. Doryoeki dijo y una pared de tierra se alzó para bloquear los ataques. Nkazuki no Mai, danza de la luna creciente, dijo Yugao mientras se generaban imágenes residuales por la gran velocidad que usaba. Debido a la lluvia, Hinata pudo saber exactamente cuál era la real y bloqueó su espada con sus dagas, haciendo que Yugao perdiera el equilibrio. Hinata tomó ventaja de su error y le dio un golpe, haciendo que volara a los brazos de Anko. Quien la atrapó antes de que pudiera caer al suelo. Yugao tosió y comenzó a respirar con dificultad. Mientras que Hinata no la golpeó con toda su fuerza para evitar matarla, no iba a dejar a Yugao escaparse con una simple caricia. Magen. Hubaku sapsu, muerte de atadura del árbol, dijo Kurenai mientras preparaba su genjutsu. Enfocó su chakra e intentó atrapar a Hinata en un genjutsu cuando estaba ocupado intercambiando golpes con Yugao. Unos segundos después nada había sucedido. Mi genjutsu no está funcionando dijo Kurenai sorprendida. Es la lluvia dijo Kakashi sorprendido también de lo que vio con su Sharingan. Necesitas liberar chakra en el aire para afectar a Hinata. La lluvia devora cualquier chakra en el aire, haciendo que cualquier genjutsu no creado por el Sharingan sea inútil dijo Kakashi y Kurenai maldijo su suerte. Ahora era prácticamente un estorbo en la pelea. Necesitamos deshacernos de la lluvia dijo Kurenai y Kakashi sudó una gota. Era más fácil decirlo que hacerlo, ¿cómo demonios se podían detener la lluvia en primer sitio? Voy a intentar algo dijo Asuma dando un paso hacia adelante y llenando sus pulmones de chakra. Katon, ahí se quiso no jutsu, pila de cenizas ardientes, dijo y exhaló una nube de cenizas. La nube se esparció por el campo entero y Asuma hizo una chispa con sus dientes, encendiendo la nube en llamas. Naruto abanicó su gumbai para evitar ser golpeado por las llamas y proteger a Hinata y Gaara. Hecho dijo Asuma orgulloso mientras se sacudía las manos. La lluvia parecía haber cesado, hasta que comenzó a caer de nuevo. Sus ataques solo la habían detenido por unos momentos. Esto apesta dijo Asuma bajando la cabeza en señal de derrota. Raiton, Hibashi dijo Naruto mientras sus manos chispeaban con electricidad. Naruto arrojó una ola de electricidad que se esparció por todo el campo usando el agua en el suelo como conductor. Algunos de los hounin fueron alcanzados por el jutsu ya que no tuvieron tiempo para evadirlo. Futon, Daitopa gritó Asuma lanzando una ráfaga de viento para dispersar temporalmente la lluvia y alejar el ataque de relámpago con el agua. Esto podría funcionar dijo Aku haciendo sellos manuales. Betón. Tundra helada dijo y comenzó a reducir la temperatura con dificultad. Momentos después toda el agua comenzó a congelarse y la lluvia se convirtió en nieve, deshabilitando sus efectos. Gran trabajo, Aku dijo Kakashi. Al bajar la temperatura, Aku había logrado detener por completo el jutsu. Demonios, hace mucho frío dijo Kakashi temblando. Ahora no sabía que era peor, la lluvia o congelarse el trasero. Yugao, detrás de ti gritó Kurema y mientras Hinata aparecía detrás de Yugao y le dio un golpe en la espalda. Yugao cayó hacia adelante, produciendo un fuerte ruido al golpear contra el suelo. Naruto usó el Kamui para dejarla al lado de Tsunade para ser curada. Makio y Oso, espejos de hielo demoníacos, dijo Aku en voz queda y el suelo entero se convirtió en hielo reflejando. El hielo cubrió todo el campo de entrenamiento. Betón. Paso de hielo dijo y desapareció en el suelo. Aku apareció detrás de Naruto y le cayó un par de senbon. Naruto alzó su Gumbai para bloquearlo y al hacerlo saltó hacia atrás para evitar una lluvia de agujas lanzadas desde otra posición. Aku-chan mejoró su Jutsu. Ahora es capaz de moverse a través de los espejos en el suelo, apareciendo en cualquier lugar del campo de batalla. Con el nivel de control adecuado puede volverse tan letal como mi irasín pensó Naruto. Al parecer Aku se había convertido en una poderosa kunoichi. Sin embargo pensó Naruto tomando aire y extendiendo sus sentidos. Aku salió de otro sitio, pero Naruto ya esperaba el golpe y flexionó su brazo derecho hacia adelante, lanzando cadenas hacia Aku. La cadena envolvió sus piernas y brazos, inmovilizándola. Tu Jutsu no es instantáneo, por lo que puedo sentir de donde vas a salir pensó Naruto. Cada Jutsu tenía una debilidad, solo tenías que encontrarla. Al parecer mis cadenas no son la excepción pensó Naruto sorprendido al ver a Aku liberar chakra de hielo hacia las cadenas. Las cadenas comenzaron a quebrarse ya que el hielo las estaba haciendo frágiles. Gracias para Naruto, Hinata se dio cuenta a tiempo y apareció al lado de Aku, recibió un golpe Juken y noqueándola. Y aquí viene la lluvia, dijo Kakashi. Con Aku fuera, la temperatura volvía a la normalidad y la nieve se convertía en agua una vez más. Kuchiyo Seno Jutsu dijo Anko azotando su mano en el suelo. Apareció una serpiente café gigante y Anko estaba parada encima de su cabeza. Konoha Kiganso, triturador de rocas de la hoja, dijo Gai apareciendo detrás de Naruto con Zabuza detrás de él, preparado para decapitar al rubio. La cabeza de Naruto se separó de sus hombros por la espada de Zabuza y al mismo tiempo Gai le dio un codazo en la espalda al rubio. Naruto explotó liberando chakra Raiton hacia ambos Shinobis y haciendo que estos saltaran hacia atrás, temblando ligeramente por la electricidad. Naruto tiró sus cadenas hacia la serpiente, haciendo que la envolvieran. Futon. Shinkua dijo Gaara llenando sus pulmones de chakra y liberando varias cuchillas de viento que cortaron a la serpiente en trozos y haciendo que desapareciera. Estoy ese fuera dijo Anko cayendo al suelo de Gaara, con muy poco chakra restante. Convocar a la serpiente era su último movimiento. Con la lluvia drenando el chakra de todos era un milagro que fuera la primera en sucumbir ante ella. Esto no va nada bien dijo Kurena y respirando con dificultad. Todo lo que les lanzaban podría bloquearlo o desviarlo con facilidad, ni siquiera usando sus mejores armas. La lluvia también había hecho un numerito en los Houni. Los niveles de chakra de Kurena y en particular estaban bajos. Asuma dijo Kakashi y Asuma asintió haciendo sellos manuales. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu dijo Asuma lanzando un par de shurikens que se multiplicaron por cientos. Naruto, Hinata y Gaara permanecieron sin moverse, viendo como la mayoría de los shurikens se dispersaban en el aire gracias a la lluvia que devoraba chakra. Raikiri gritó Kakashi saliendo de la tierra detrás de Naruto con la mano chispeando con relámpago. Naruto no se movió mientras Kakashi intentaba atravesarlo, la palabra operativa era intentaba ya que el Raikiri se dispersó por el efecto de la lluvia y Naruto no recibió más que un pequeño golpe. Naruto usó el momento de sorpresa de Kakashi para tomar ventaja. El rubio atrapó la muñeca del Houni y la usó para hacer que Kakashi pasara por encima del hombro de Naruto, tras lo cual el rubio le dio una patada y lo lanzó a volar. Esta lluvia en verdad está a otro nivel dijo Zabuza, quien era considerado un maestro de jutsu sweeton y tenía que aceptar la magnificencia y simplicidad del jutsu. Mi turno dijo Naruto antes de agacharse y desaparecer. Rápido pensó Zabuza mientras subía su brazo para bloquear una patada de Naruto quien apareció a su lado. El rubio puso sus manos en el suelo para tomar impulso y le dio una patada a Zabuza quien se convirtió en agua. Naruto saltó hacia atrás para esquivar un golpe de Gai mientras Zabuza aparecía a su lado. Futon, Fujin no Jutsu, tormenta de polvo, dijo Gaara y liberó una nube de polvo cubriendo a Naruto y Hinata para que no los vieran. Hinata usó la lluvia para seguir los movimientos de los demás y apareció al lado de Zabuza. Hinata dio un puñetazo y Zabuza usó su espada para bloquearlo. Mientras que la hoja alterará cubrirá la mayoría del impacto, no evitará que Zabuza fuera lanzada hacia atrás y chocara con el piso, inconsciente. Fuera de la barrera caen como moscas dijo Tsunade riendo. Te dije que no era buena idea enfrentar a un shinobis cerrango ese contra Jounin de él y te dijo Hiruzen sacudiendo la cabeza. Era para asegurarse de que podrían arreglárselas aún sin sus mejores técnicas, dijo Tsunade. Dentro de la barrera Kirigakure no Jutsu dijo Hinata y una densa niebla comenzó a aparecer, cubriendo por completo el campo de batalla. Hinata se agachó y tomó unas sensaciones al sentir la localización del enemigo. Futon. Daitopa dijo Asuma y lanzó una ráfaga de viento para dispersar la niebla. Asuma se arrodilló al sentir su chakra en niveles bajos. Hinata apareció detrás de todos, usando el agua en el suelo para moverse. Hinata le arrojó un asembón con veneno a Shizune y Kurenai, intentando eliminar al médico y al apoyo a distancia. Kakashi vio el movimiento con su Sharingan y comenzó a hacer sellos manuales. Shuriken Kagebunshin no Jutsu dijo y lanzó varios shurikens para interceptar la senbon e intentó moverse a otra posición, pero fue bloqueado por Gaara. Futon. Viento de abanico dijo Naruto moviendo su gumbay y haciendo volar a las shurikens. La senbon de Hinata le dieron a Kurenai y Shizune, quienes no las esperaban. V veneno, demonios, M medio pensó Shizune mientras cerraba los ojos y caía hacia adelante. Kurenai se convirtió en flores rosas. Había logrado usar un genjutsu de escape en el último momento posible, aunque su ilusión fue rápidamente eliminada por la lluvia, mostrando su posición actual. Naruto corrió hacia su sensei y la noqueó con un golpe en la nuca. Gaara dejó de pelear con Kakashi y saltó hacia atrás para reagruparse con Hinata y Naruto. Solo había tres miembros restantes en cada equipo. Esto no se ve nada bien dijo Asuma respirando con dificultad. Kagebunshin no jutsu dijo Naruto y un solo clon apareció y se sentó en el suelo, meditando. ¿Qué está haciendo? Pensó Kakashi quien también estaba respirando con dificultad. No había nada que pudiera hacer para contrarrestar la lluvia que devoraba chakra. Dokuhiri dijo Hinata llenando sus pulmones con chakra y liberando una niebla de color morado hacia los Hounin restantes. Futon. Dai, Asuma dijo, pero tosió y cayó al suelo sin chakra y tomando respiraciones profundas. Kakashi apareció a su lado y usó un Shunshin para ponerlo a salvo. Bai gritó a Kakashi y Gaia sintió, juntando sus puños. Kaimon, Kyumon, Seimon, Shomon, Tomon, Keimon, Kyumon. Kai gritó Gaia abriendo las primeras siete puertas. Asaku Haku, pavor real del amanecer, gritó lanzando incontables golpes hacia la niebla venenosa. Los golpes eran tan rápidos que la fricción con el aire provocaba bolas de fuego, las cuales chocaron con la niebla y la eliminaron por completo. Asuma está fuera dijo Kakashi a Naruto al desmayado Hounin para llegar fuera de la barrera. Parece que somos los últimos dijo Kakashi, viendo a Gaia quien tenía un aura azul alrededor de él. Vamos a subir el nivel dijo Naruto y su clon se dispersó. Naruto cerró los ojos y comenzaron a aparecer varias marcas rojas sobre su rostro y sus párpados inferiores ganaron un tono rojizo. Por otro lado, dos círculos concéntricos aparecieron en el centro de su frente. Sus ojos azules se habían ido y ahora eran de color rojo sangre. ¿Fuera de la barrera le enseñaste Senjutsu? Preguntó Hiruzen palideciendo. Al usar Senjutsu las técnicas de Naruto estaban en un nivel completamente diferente. Lo hice. Comenzó como un accidente. Naruto usó el Rinnegan e intentó absorber mi chakra mientras usaba Senjutsu y casi lo mata. Luego le enseñaré cómo reunir y controlar la energía natural y ahora es un maestro al igual que yo dijo a Shirama con orgullo de que su descendiente fuera tan habilidoso como él. Oh dios dijo Hiruzen en un susurro. Dentro de la barrera se Senjutsu tartamudeó a Kakashi al ver el aura de Naruto con su Sharingan, la cual se había disparado. Naruto corrió hacia Gai y lo enfrentó en Taijutsu. Las puertas de Gai parecían ser suficientes para hacer al Senjutsu de Naruto. Ambos estaban dándose poderosos golpes y patadas que liberaban ondas de choque cada ocasión. Naruto lanzó un puñetazo, pero Gai movió su cabeza para esquivarlo. Un error. Gai voló hacia atrás debido al ataque de Senjutsu de Naruto. Entrada dinámica gritó Gai al recobrarse del ataque de Naruto. Gai saltó en el aire y flexionó su pierna derecha hacia Naruto, quien se preparó para el impacto. Naruto esquivó a Gai y atrapó su pierna, volvió una vuelta y lanzándolo hacia atrás. Gai dio una voltereta y aterrizó con seguridad, pero tenía la respiración forzada. Tus flamas de la juventud arden con intensidad, joven Naruto. Gritó Gai mientras se preparaba para su último ataque. Irudora, Tigre del Zenit, gritó Gai dando un golpe tan rápido como fuera posible, distorsionando el aire por la presión alrededor de su puño. Sin embargo Naruto estaba listo para hacerle frente al puñetazo de Gai con uno propio. El rubio canalizó el resto de su chacra Senjutsu en un último golpe que chocó con el de Gai. Una enorme onda de choque resultó del choque, tan grande que incluso la tierra tembló. Inata, Gaara y Kakashi estaban combatiendo y se detuvieron para ponerse a salvo. La onda de choque se desvaneció y Inata buscó a Naruto con la mirada, solo para encontrarlo de pie, a su lado se encontró Gai desmayado. Gran ataque, va y dijo Naruto limpiándose sudor de la frente. Naruto se volvió al último hombre en pie. Ataque Kakashi. Último hombre en pie, Kakashi-sensei dijo Naruto reagrupándose con su equipo. Inata se agachó y absorbió el chakra que había robado para rellenar sus reservas. Estoy acabado dijo Kakashi mientras se agachaba ya que había gastado casi todo su chakra. ¿Qué tal un último ataque? Preguntó Kakashi mientras apuntaba a su mano. Naruto asintió y le dijo a Inata que deshabilitara su jutsu de agua, haciendo que las nubes desaparecieran y el sol brillara una vez más. Naruto y Kakashi embistieron al otro. Raikiri. Futon. Rasengan. Los dos gritaron mientras sus ataques chocaban y luego de un destello todo se había terminado. Naruto seguía de pie mientras que Kakashi tomaba una siesta en el suelo con su brazo derecho humeando. La barrera se desvaneció y Tsunade reconoció a Kakashi dejándolo caer con el resto de los Hounin cerca de un árbol. Entonces completaste también el Rasengan dijeron Tsunade y Naruto asintió. Sí, aunque esa es la versión de poco poder, de otra forma habría matado a Kakashi-sensei dijo Naruto y Tsunade asintió lentamente. Bajo poder, seguro pensó Tsunade al ver el cráter subproducto del choque. ¿Entonces pasamos? Preguntó Naruto sonriendo y Tsunade sacudió la cabeza. Sí, sí, son geniales, dijo Tsunade. Vamos a casa. Más tarde, Mansión Senju el ramen es de verdad la comida de los dioses dijo Naruto sobándose el estómago mientras Asirama y Kusina asentían. El resto del clan sacudió la cabeza por la cantidad de tazones que pudieron comer. Por cierto comenzó Tsunade. Encontré el uniforme que los dragones van a llevar mientras están en misiones dijo Tsunade y todos alzaron una ceja. Tsunade se puso de pie y salió de la habitación. Cinco minutos después regresaron con cinco cajas. Al abrirla sacó lo que parecía una vieja y polvorienta armadura usada por el clan Senju hace tiempo. La vieja armadura Senju dijo Tobirama tomando su vieja armadura. Pensé sobre usar esto como sus atuendos. Claro que el símbolo del clan Senju será obtenido con un dragón, dijo Tsunade y todos asintieron. ¿De qué color quieren sus máscaras y armaduras? Preguntó Tsunade. Verde oscuro dijo Asirama. Azul claro fue la elección de Tobirama. Negro dijo Mito. Amarillo dijo Minato sonriendo. Rojo sangre dijo Kusina. Morado dijo Inata. Café dijo Gaara. ¿Naranja? Le preguntó a Tsunade a Naruto quien negó con la cabeza, sorprendiendo a todos. Plateado respondió. NT. Ver el perfil de CR4Z para ver la imagen de Naruto con la armadura. Los ocho dragones de la hoja son una división oficial ahora, dijo Tsunade. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.